Sensei Lidia Presenta Susana Unicorni, ¿estás lista para este regreso a clase? ¿Cómo? No lo puedo creer. Te voy a enseñar algo que está en lo máximo. Con Family Guard vas a poder hacerlo increíble y desinfectar todo. ¡Chica! Muy fácil. De la mano de Family Guard que desinfecta más de 100 superficies, por ejemplo, útiles escolares porque elimina virus, gérmenes y bacterias, incluidos el virus que puede causar COVID-19 e influenza. Ahora sí, Susana, vamos a guardar todo. Además, recuerda también desinfectar todo después de clases para no traer ningún virus aquí a Pinky Promise, ¿ok? Y Pinky Lovers, este regreso a clases Family Guard ayuda a proteger a tus hijos antes y después de clases desinfectando más de 100 superficies. Tú al igual que nosotras, dile sí al regreso a clases con Family Guard. ¡Trim! ¡Ey, Miki! ¡Hola, Ken! ¿Quieres salir a divertirte? ¡Sí, vamos! ¡Claro! Paso por ti. Prepárate, nena. Yo soy Pinky Girl. Soy quien quiero ser Fashionista Look de revista Siempre Pinky, nunca en Pinky Si lo puedes ver Tú lo puedes ser Protagonista Siempre sé tú misma Pinky Tip Pinky Tip Susana, pues aquí cuidando esta orquídea, está preciosa, ¿no? Estoy súper enamorada de ellas. ¡Ay, pues desde que empecé a usar Dove Tono Uniforme Orquídeas, obvio! Mira, huele. ¿Verdad que está delicioso? La verdad es que está buenísimo porque es el único antitranspirante con un cuarto de crema humectante, además de que contiene aceites esenciales y vitamina E, ayudando a devolver el tono natural de mis axilas. Está padrísimo, ¿no, Susana? Y lo mejor es que no solo te ayuda a oler súper rico con la fragancia de orquídeas, sino que nos ayuda a darnos mucho amor propio cuidando nuestra piel. Neta, me encantó porque, o sea, de verdad está a lo máximo. Deberías de probarlo, Susana. Y ustedes también, Pinky Lovers, sientan el cambio y amen la diferencia en tan solo 21 días con Dove Tono Uniforme Orquídeas. ¡Trin! Pinky Tip Hoy en Pinky Promise nos acompañan el par más amado y viral de TikTok. Burrita Burrona La primera mascota y drag del planeta. Originaria de Monterrey Es una conductora y creadora de contenido extremadamente divertida y original, quien en poco tiempo se ha convertido en la voz más conocida y viral del internet, creando icónicas frases como... ¡Con mi vicio, no! 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 Turbulence Queen Talentosa drag queen regiomontana, con más de 11 años de trayectoria en la escena, quien ganó popularidad tras ganar el primer lugar dentro de un concurso estilo gala drag en Monterrey, además de aparecer en Toma mi Dinerita con Pepe y Teo. Actualmente, ambas se han convertido en un fenómeno en redes sociales con su canal de YouTube Turbulence, Drag Queen y Burrita Burrona, además con su exitosa gira llamada Muy a tu nivel. Mis queridos Pinky Lovers, bienvenidos a otro capítulo más de Pinky Promise temporada 5 y el día de hoy tenemos a dos grandes invitadas, personajazos, los han visto súper virales en las redes sociales. De pronto estaban muy emocionados de que vinieran y de pronto era como, ¿cómo? Pero ahí se estaba armando la polémica, pero no se preocupen, aquí en Pinky Promise todo es muy transparente, así que van a ver este gran programa que tenemos para ustedes. Y con ustedes, mi queridísima Burrita Burrona, un aplauso. ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Turbulence! ¡Wiii! 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 ¡Se logró! ¡Se logró! ¡Se logró! ¡Se logró! ¡Se logró! ¡Se venida! ¡Ay, hermana, qué fantasía estar aquí! ¡Michu, michu, michu, michu! ¡Wiii! Puedes entender, más te fragmentas como nosotras. No, lo que pasa es que todo el mundo entiende a wishy-wishu, pero no, hay algo ahí escondido. A mí me gusta el wishy-wishu. Déjame, le doy más. A mí también. Tranquila, vamos empezando. Yo le quiero entender a la Susana, yo le quiero entender. Justamente ahorita Susana les va a traer unos Pinky Drinks, pero vamos a ver esta cápsula para que vean cómo se prepararon estos. ¡Va! ¡Ay, se antoja! Pinky Drinks Pinky Lovers, bienvenidos a otro Pinky Drink. En esta ocasión les tengo una bebida muy refrescante y clásica llamada Moji Pink. Y aquí les van los ingredientes. Vamos a necesitar hielos, fresas, una onza de jugo de limón, azúcar al gusto, dos onzas de ron, agua mineral y para finalizar, hierbabuena. Y ahora sí, aquí les va la preparación. En nuestro vaso vamos a colocar primero las fresitas, nuestro jugo de limón, azúcar y nuestras hojitas de hierbabuena. Y maceramos muy bien. Después vamos a colocar nuestros hielos, nuestro ron y nuestra agua mineral. Y para finalizar, vamos a darle unas vueltecitas con nuestra bailarina. Y listo, aquí tenemos nuestro Moji Pink. ¡Disfrútalo! ¡Trin! A ver si me pueden rolar un drink. Claro, para lo que necesites. Mishu, mishu. Mishu, mishu. Pinky Lovers. Wishu. Wishu, wishu. Wishu, wishu. Es un híbrido, ¿no? Wishu, 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 wishu. ¿Me saludas al wishu? ¿Wishu, wishu? Wishu. Oye, pero tú dile que te ibas con la pulga. ¿Qué? No. Susana, un hijo. Sácame la de aquí. Susana. Sácame la de aquí. Dile la verdad. Susana. Wishu, 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 wishu. Tanto que te quería la burrita y si eres amiga de la pulga ya no te va a quedar. No, mira. ¿Pero qué hay con la pulga? Mira, lo que pasa es que tú sabes... Ven ahí, ¿a dónde vas? Ven, ven para acá. Ven para acá. Ella no quiere problemas. Con la pulga no. Ven para acá. Susana no quiere problemas porque esta golpea, ¿eh? Oye, carlita. Lo que pasa es que siempre hay una amiga que dice ser tu amiga que siempre te mete el pie, hermana. Siempre te mete el pie y la pulga es una de esas. Ah, pensé que te estaba repiriendo a mí. No, no, no. ¿Te metió el pie? Me metió el pie y otras cosas, entonces... ¡No! Yo le dije no, no y no. Pero es que Susana es muy linda y ella se deja llevar y confía en la gente. Mishu, 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 mishu. Pero entonces ya nada más no te lleves con la pulga. Por favor. Yo creo que tú y yo somos las más fragmentadas del YouTube. Tú tienes una unicornia con la que hablas y yo una burra. ¡Salud por eso! ¡Salud por eso! Yo no puedo brindar, yo no puedo brindar. ¿Por qué? Yo no puedo brindar, yo estoy un poco triste. ¿Por qué? Porque tengo un poco de envidia porque yo siempre quise ser una unicornia. ¡Ah! Y nací burra, nací burra. Pero eres una burrita hermosa, habilo por el lado amable. Y somos amiguis. ¿Y no te pusieron el cuerno? No, todavía. No, todavía. ¡Cancelado! ¡Cancelado, cancelado! ¿No tienes novios? Sí, aquí está. Es el amor de mi vida. ¡¿Qué?! Sí. ¿Sí es en serio? Sí, es el amor de mi vida. Estoy muy... A ver, ¿puedes pasar a darle un beso? ¡Ah! No, no, es súper... A él no le gusta la vida pública. No le gusta estar en la vida pública. No, claro que no, pero le lo quiero mucho. Bueno, mándale un beso. Te amo, Emilio. ¡Mua! ¡Ah! Oiga, aquí sí cambian las cosas. Sí. Pinky, nunca la había visto así de ridícula. ¡Qué cursi! Oiga, pues en todos los capítulos de Pinky Promise tenemos un tema y el día de hoy es Pinky Drags muy a su nivel. ¡Claro! ¡Hermana, si soporten! Las dragas del momento y que soporten. Y que soporten. Y la que no soporte, pues que le cambie. ¡Ah, no! ¡Ana, Ana! Que hoy pongo otro video. Oiga, se han vuelto sumamente virales. Hicieron muy buena mancuerna. ¿Cómo nace este rollo de ser tan unidas y querer como juntarse para hacer contenido digital y toda esta cosa? Pues nace desde que nos llegó el primer cheque de YouTube. Dijimos, tenemos que ser muy... ¿Habías trabajado en algo, tipo en bares o algo así? No, no, no. O sea, tipo, yo me dedico a la vida nocturna desde hace ya 11 años, pero pues Burrita es mi amigo de hace mucho tiempo. O sea, nos conocemos de hace mucho tiempo la persona que está debajo de Burrita. ¿No? Quien hace el personaje. Y cuando yo comienzo a querer, pues, sobresalir en las redes sociales con mi drag y tratar de ser como una drag como más inventada, más fashionista, más de Instagram, que le llaman, ¿no? Pues él se dedica a todo ese mundo y empezó como a meterse un poquito de que, a ver, Turbo, ocupas hacer esto, el otro y acá. Aparte que se quería meter al mundo del drag, ¿verdad? Claro. Entonces dijo, pues, de aquí soy. Y ahí comenzó, pero, o sea, comenzó nuestra amistad más de cuando nos conocíamos. Y que llegar a Burrita fue en realidad por... Por azares del destino. Sí, o sea... Porque, a ver, ¿cuáles fueron esos azares? Mira, lo que pasa que yo estaba trabajando de community manager, no tenía nada que hacer de esto y, de repente, me quedo sin trabajo. Después de la pandemia me quedo sin trabajo. Había problemas en la familia. Yo necesitaba como algo para poder salir, para saberme como que era útil, como que mi vida tenía un poco de sentido, ¿no? Entonces yo veía que la Turbulence tenía las mismas ganas que yo de que la gente la conociera y yo le dije, ¿sabes qué, hermana? Vamos a hacer esto en YouTube y ya, o sea, nos vamos a tardar. Yo me acuerdo que le dije, nos vamos a tardar como unos tres años en que la gente nos reconozca, llegar a buenos suscriptores, pero realmente pasó en menos de un año. Fue algo como mágico. Sí, y hasta yo me quería así como medio, yo me quería hasta como, como se dice, como poner una traba con esto, porque yo decía, o sea, yo por dentro decía, como una drag queen, o sea, voy a tener una comparsa, una botarga, o sea, yo decía, no, porque en Monterrey, pues esto es muy de moda, entonces yo sentía que la gente me iba a enclaustrar en ser un show, pues, pues para eventos en Monterrey y así, y yo no era lo que quería lograr, pero pues jamás me imaginé. Y yo le dije, bueno, vamos a darle, vamos a dar contenido, le dije, pero yo te quiero guiar todo por el drag, o sea, todo con el drag, porque yo no quiero dejar esto. Este, y sucedió. Y hoy estamos en Pinky Profit. Oigan, pero a ver, díganme también, o sea, ¿por qué burrita burrón? ¡Ay! Bueno, te voy a decir algo, te voy a dar la exclusiva. Yo nunca quiero hablar de este tema porque yo he pensado que no hay que regalarle los seguidores a cualquiera. No hay que darle la proyección a cualquiera porque esto cuesta. O sea, estar aquí, la carrera, tengamos un año, dos años, es trabajo, ¿no? Claro. Entonces, ahí les va el chisme, 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 ronda de chismes, ronda de chismes, carlita. Nosotros en el canal tenemos una sección que se llama ronda de chismes. Ok, ronda de chismes. Tenemos que aplaudir. Ronda de chismes, ronda de chismes, ronda de chismes, ronda de chismes, ronda de chismes. Pero también tú vas a tener que decir uno, ¿eh? Mira, yo estaba antes en un proyecto en Monterrey que se llama Las Malandrinas. Ellas son dos comediantes de show de adultos, también se transforman y todo eso. Y yo hacía un personaje que se llamaba Fiona Buchona, la esposa de Shrek, ¿sabes? Ok, sí. Entonces, yo tenía una botarga de Fiona Buchona porque se hizo muy viral en memes ese nombre de Fiona Buchona. Entonces, yo, igual como con Turbulence, me acerqué con ese ex amigo, porque ya no es mi amigo, y le dije, oye, vamos a hacer algo chingón. Saca una botarga, yo te ayudo. Empezamos el proyecto, pero... Agregándole. Yo apoyaba ese proyecto también, ¿eh? Ah, ok, ok. O sea, yo también apoyaba ese proyecto con lo que pudiera. Pero de repente, pues, yo la verdad estaba como creciendo mucho, y una de las dos, que se llama La Posh, que le mando un beso, estoy en Pinky Promise. Hola, Posh. Gracias, gracias a que me corriste, estoy en Pinky Promise. Y la queso. Y la queso. Ella habló con el otro comparsa, con otro compañero, y le dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero que esta persona esté, sino yo me voy del proyecto. Y la otra persona decidió decirme, ¿sabes qué? Muchas gracias. Y le dije, ah, ok, pues, que les vaya bien, ¿no? Yo me quedé sin trabajo, esa vez, me quedé sin trabajo de community manager. Había un pedo en mi familia, entonces, estaba como muy, 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 muy mal. Entonces, yo quería sacarme la espina. Y la verdad, el primer nombre que se me ocurrió fue, como es la esposa de Shrek, ¿qué otro personaje sale en Shrek? Un burro. Entonces, yo dije, les voy a, los voy a molestar poquito. Y dije, vamos a sacar a la burrita burrona. Y mira en lo que me he convertido. ¡Ay, bravo! Oye, porque sí es un gran personaje, sí sabes que él es súper viral y todo mundo sabe a la burrita burrona. Y te voy a decir algo, somos, somos un equipo, somos un dúo. Son un equipo, entiendo. Ahorita que estuvimos grabando los Bumpers, que no sé cómo se diga, lo hicimos individual y era como, y lo hicimos juntas y el chavo de la cámara estaba así. Entonces, no es por nada. Hace una mancuerna. Ajá, no es por nada. De hecho, nos pidió el número porque tiene una fantasía, como una botarga y una draco. Ah, ok. Dijo, para que sepas, para que sepas. Ándele. De hecho, a partir de ahora se va a trabajar al equipo de la zampuera. ¡Ah! No, ya nos vas a dejar yo. No, no. No, piénsalo. No, pero está padre que haya, o sea, como que cada una también tiene su historia. Claro. Y obviamente se complementan y me queda clarísimo que juntas hacen una fantasía. Pero bueno, ahora, sí, 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 perdiste también tu traje, ¿no? En el 2021. ¡Ah! Hermana, estás muy informada. Ronda de chismes, digo yo. Ronda de chismes. Eso lo va a contar ella. No, pero le toca también a Turbules contar algo. Sí, ella lo va a tocar. Sí, pues ahí te voy a contar ese chiste. La verdad, vamos a contar la verdad. Hoy estamos aquí de manteles largos con pura verdad. Sí, vamos a decir lo que no me ha dicho. Ahí te va. Lo que te mencionaba hace rato, en Monterrey existe mucho el rollo de hacer shows infantiles. Las botargas en Monterrey son muy virales. Entonces, o sea, son muy utilizables para hacer negocio. Entonces, pues allá existe también una magnífica del YouTube para niños que se llama Beli Beto. No sé si la conozcas. Sí, sí la conozco. Ella también creció por 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 YouTube. Entonces a ella también le dieron una patada. A ella también la corrieron como a mí. A ella también. Allá en una televisora de Monterrey, que no voy a decir su nombre porque apoya. Pero ahí les han patada y patada y patada. Sí, vuelven como quieran. Pues a ella también le dijeron, sabes que tu contenido ya no gracias. Este y ella dijo pues YouTube y mira ahorita. Este bueno, cuando empezó el nosotras y cuando la gente nos empezó a conocer, pues mucha gente de repente decía de que hay, eres la Beli, son el Beli Beto del drag y que no sé qué tanto y guaraguarda. Nos burlábamos un poquito de eso y entonces de hecho un día en el día del niño hicimos como un tributo de los vestuarios de ellos. Este pero Beli hace muchos años le pasó un incidente que le robaron su botarga de Beto a Belinda Treviño, la que tenía ese programa, pero lo de ella fue real. O sea, si se lo robaron de su coche, le robaron la botarga y ella y ella pues la perdió y todo. Entonces el productor de ella aprovechó que cuando se perdió la botarga y le hicieron nueva escenografía a su programa en la televisora donde ella trabajaba. Y fue un boom, porque cuando fue el regreso de Beto, fue como todos los niños emocionados y toda la cosa. Entonces cuando yo me di cuenta y le dije, sabes qué? Oye, pues estamos ya ganando un poquito más. Siento que la botarga no está padre. Yo ya estoy haciendo vestuarios más chidos para esa botarga tan fea. Está bien fea. Hay que cambiar. Les voy a pasar una foto. Estaba bien fea. Oye, podemos poner una foto. Claro, vamos a que quieras. ¿A qué está pasando ahorita? Ustedes digan qué tal? Qué vergüenza. No, pero ahora otra vez la quieren porque esa botarga es mamá Melanito. Mamá Melanito es la mamá de Burrito. Ahorita hablamos de ella. Total. Cuando pasa eso, yo le dije, ya sé, pues vamos a copiarnos el formato de lo que le pasó a Beli. Vamos a perder la botarga. La perdemos. Yo ya había mandado a hacer este nuevo rostrazo. Ay, me encanta. Con las sombras. Rostrazo. Que le mando un saludo a Milton Gio, que es el creador de esta botarga. Bravo, Milton. Entonces le dije, vamos a hacer todo esto. Vamos a hacer como que se perdió. Hacemos un. La gente está sabiendo. Ya la verdad nos va a odiar. Nos va a odiar. Nos va a odiar. Aquí les contamos la verdad. Claro. De hecho, también le mando un saludo a la niña que en un evento que tuvimos esa noche. Ay, sí, es que. Pobrecita. Nosotros hacíamos eventos para fiestas. Ahorita, la verdad, ya casi no hacemos. Pero en aquella ocasión hacíamos, hicimos un evento para una niña y le tocó que escogimos ese evento para hacer como que ahí la olvidamos. Y yo hasta le llamé para que fuera creíble y le dije de que oye, pregunta a tus amigos. Ahí se nos quedó la botarga. Toda la historia. La niña hasta lloró de que chequea a todos mis amigos y no la tienen. Y ahora ya ella cancelada en su escuela. Y total, en resumen, fue mentira porque luego hicimos el gran evento del nuevo rostro de la aburrita. ¡Ay, qué perra! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra de vida! Oye, bueno, pero se vale también, pues, de pronto armar unas historias así. Digo, qué padre que ya los Pinky Lovers y toda la gente que los sigue, pues ya puede saber un poquito más de la verdad. Sí, 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 pero es que hicimos todo un samarancho. Pero pues es que uno tiene que armarse de trucos. Y hermana, uno tiene que ser profesional. Muy profesional el trucos. Dijo una amiga, tú te puedes inventar tus propios líos y mentiras y las medios van a querer saber. Saber todo eso. A ver, ahora, a ver, no me contaste Turbulence. ¿Qué pasó? ¿Cómo nace Turbulence? O sea, como toda tu historia. Tú empiezas, te empiezas a conocer y dices, güey, yo quiero ser drag y me quiero poner este nombre. O sea, ¿cómo es todo tu transición? Comencé siendo bailarina en antros para Show Travesti. Y entonces, de hecho, recuerdo mucho que cuando yo bailaba para las travestis, a mí yo decía, ay, no me gusta. Yo decía, ¿por qué? Pues nada más hace la mímica. O sea, no, no, no. O sea, no la agarraba yo. El elipsing, no, el elipsing. Yo todavía no encontraba lo que es el arte, porque sí es un arte. Es todo un arte. Y ya luego fui viendo cómo se transformaban, cómo se caracterizaban al artista. Y yo dije, guau. Claro que como todo gay, como todo homosexual, un día me cayó la espelita. ¿Eres gay? Sí. Ay, hermano. De hecho, soy hombre, parezco mujer. Él es Adal Ramones en drag. ¡Ay, no, hermana! Sí, sí, sí. Sí, sí. De niño me parezco Adal Ramones. O sea, ponme una foto. Total, este, pues un día me cayó la espelita y yo me quería ver de mujer. Y dije, ¿cómo me veo de mujer? Pues me transformé y concursé. Pero ya de peluca y todo. Sí, ya. Yo quería ser Lady Gaga. Te voy a pasar una foto para que veas también. ¡No! Sí, 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 sí. Yo quería ser como que Lady Gaga. ¡Ay, no! Pero nada más, no la daba. O sea, no la daba. Hasta que un día me metí a un concurso de drag queens. Y ya en el concurso de drag queens quedé en primer lugar. Pero de la nada. Carlita, o sea, me acuerdo que yo me inscribí y como yo no sabía nada de este pedo y así, cuando el organizador me marca y me dice de que, oye, voy a subir tu publicidad, pero ¿cuál es tu nombre? Y yo, sí, es cierto, ¿cómo me llamo? Ándale. ¿Y cómo sale tu nombre? Porque tenía un mix y yo hacía la canción de Turbulent de Steve Aoki, que es un DJ, si lo conoces. ¡Ah, es muy amiga mía! ¡Ay, súper famoso! ¡Muy amiga mía! ¡Claro! ¡Ay, guau! ¡Qué internacional! ¡Saparta! Oye, pues tal. ¡Ay, en Miami! ¡Ajá, hermana! ¡Ahí anda, vamos! Total, escuchando la rola, pues yo dije de que, ah, dice Turbulence, pues lo pongo al inicio del mix y eso me sirve como intro, yo de inventada. Y le dije, me llamo Turbulence. Y así se quedó, porque gané el primer lugar un jueves. El sábado me invitaron a un antro a trabajar con el mismo show. A la dueña le gustó y ahorita voy a cumplir 11 años de hacer drag. ¡Woo! Y ahí sigue se la rola. Te lo juro, o sea, neta, neta, lo digo por mi madre, por mi madre, que no he descansado de hacer drag más que en la pandemia. Y ni en la pandemia, porque gracias a Pepe y Teo, pues estuve en Toma mi Dinerita. Toma mi Dinerita. Que no gano. Que es espectacular. A mis hermanas. Tenemos un chisme de Toma mi Dinerita, pero lo diremos después. ¡Ay, ¿por qué? Me encanta cómo les veo. Ahorita que ande más. ¿Por qué quieres todo? Ahorita que ande más así. Oye, Susana, te encargo otro, amiga. Oye, no le hables así a Susana. ¡Ándale, Susana! ¡Susanita, te encargo otro! ¡Woo! Y pues tal, así fue como nació y pues... Y entonces todo... ¿Y cómo se llama el lugar donde da show que es viernes y sábado? No, ya no doy show. Ya no danza ahí. No, ese ya tumbaron ese ángel. Pero ese lugar es pues de un sueño. Son depas ahora. Donde tú estabas y flurres. La preséntale a la chimuela. La chimuela. Aquí está la chimuela. Es una niña que nadie ve. Solo la gente de buen corazón. Ok. Salúdala. Mira, aquí está. Trae un vestidito rosa. Trae una corona. Mocout. ¿Sabes qué es Mocout? No, ¿qué? Mocout es como tú, pero al revés. Mocout. ¡No! ¡Es alcohol, capitán! ¡No! ¡No! ¡Sí toma! ¡Sí toma! ¡Sí toma! ¡Sí toma la chimuela ayer! ¿Cuántos años tienes? La chimuela tiene como entre 15 y 35. ¡Gracias, Wichu! A ver, chumuelita. Dale, dale recio. ¿Cuántos tienes? ¿30? A ver, sí, tiene 30. Viene muy guapa. ¿Y solo tú puedes hablar con ella? No, tú también, dile. ¡Ya se fue! Es que es muy rápida. Es muy rápida. A veces te la lleva al canal y dice que anda vestida de voz. Oye, ¿y anda por aquí? ¿Vuela? Ella corre, vuela y atraviesa paredes. ¿Y ahorita de qué anda vestida? Anda vestida ahorita de unicornia. ¡Ah! ¡Grania! ¿Ya regresaste? Ya se fue, ya se fue, ya se fue. Ya se fue otra vez, fue al baño. Me apenas se le iba a tomar. ¡Fue a presidencia! ¡Presidencia! 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 ¿Por qué le ponen a hacer a la oficina? Oye, es que amamos ahorita que nos dijeron, pueden pasar a presidencia. Yo, te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Me sentí Betty la fea. ¡Vamos a presidencia! Oiga, no, es que tenemos aquí las oficinas y toda la cosa. ¿Y qué oficinas? Y no sé a quién. A ver, producción, levante aquí. ¿A quién se le ocurrió ponerle presidencia? No sé, pero bueno, la oficina es la oficina donde está la barra, la oficina, la salita, la tele, todo. Pero la verdad se escucha bien. ¿Sí puedo decir malas palabras? ¡Ya todos te escuchan bien! ¡A ver, adiós! ¡Ándale, Kikeswitch! ¡Ándale, Kikeswitch! Oye, aquí es como la casa de los famosos. Kikeswitch, mi socio productor, y Daniel Díaz, que es mi esposo productor también. Muy guapo, por cierto. Vea que está guapísimo. Muy guapo, con todo respeto. No, y sin respeto también. ¡Beso de tres! ¡Beso de tres! Nada más que no está ahorita. ¿De quién? Porque está el novio. Ay, con Emi. No hay pedo, somos open man. ¿Verdad que sí aguanta? Lo de hoy es cero open man. ¿Tú no aguantas, Vara? Sí, yo no. Oigan, ¿han tenido así como algún episodio donde les hayan pedido hacer este tipo de cosas, como en algún momento que estén de trabajo? De decir, oigan, vamos a hacer un trío, vente para acá o así. O sea, ¿ustedes van realmente a trabajar el día que se les contrata para cosas? No, ¿verdad? No, la verdad sí. O sea, ¿hablo separadas? ¿Separadas? Sí. Pero que digo, o sea, las dos con alguien, no. Mira, Hugo. No, o sea, separadas. A ver, por ejemplo, Burrita. A mí sí me hablaron. Es que no sé si voy a decir el nombre. No, pero está diciendo sexual. ¡Ah, sexual! Ya sé a qué. ¡Ay, no! No hemos hecho tríos sexuales, no, porque la verdad, ella está bien fea. A mí no me gusta. Mira, mira, mira. A mí no me gusta. Somos amiguis. Somos amiguis. A veces a mí me buscan más los hombres, la verdad. Sea lo que sea. A mí me gusta. Por estos labios, por estos labios me buscan, pero jamás haríamos eso. Yo no. Y a mí me buscan las mujeres. ¿A ti te gustan? No, no te creas. No, pero a ver, dime una cosa. O sea, cuando tú, o sea, ya dices que ya no haces nada de bares ni esas cosas. Sí, ahorita yo, pues no, casi ya no. Ya no. Bueno, ya no trabajo en una otra planta. Pero tipo, vas a una fiesta, no sé qué, estás ahí y te han pedido. Así que, ay, oye, sí, como Josh, que ya se quiere ir contigo. ¡Ay, no! O sea, tipo, te ven y te dicen, ay, Turbú. Sí, le ha pasado. Oye, te animas a hacer un... Sí, claro. Y de hecho, de Turbú soy como más chicharachera, como más atrevida y así. Más fácil, es más fácil. Sí, soy más facilota. Sí, soy más facilota, la verdad. Es más facilota. La verdad, de todo mundo, soy más facilota, sí, claro. Se te da la facilidad. Sí, claro, y yo no leía más también. Pero nunca has tenido ningún como episodio de, oye, estuve en un momento incómodo. No, fíjate que no. ¿Tú, ahorita? ¿Hasta ahorita? ¿No te han dicho así? Fíjate que sí. Y mi novio va a estar de testigo. Ahorita que me acuerdo, fíjate que venía de Monterrey para Ciudad de México y un seguidor me manda fotos de que él está vestido de ciervo. O sea, trae un vestuario como de ciervo. Y me puso en inglés, ¿te gusta mi cuerpo? ¿Te gusta cómo me veo? Pero pues yo lo dejé en visto, ¿no? Y cuando venía en el avión... ¡Ay, perdón! ¡Ya se fue! ¿Te acordaste si se antojó? Cuando venía en el avión, me vuelve a mandar otro video, pero trae un vestuario todo de látex, todo de látex. El chavo era de Estados Unidos. Todo de látex y saca un dildo. Y ahí yo quité el video. Le dice... ¡Ay! ¡Ay! Pero te lo mandó por DM, digamos. Por DM de Instagram. Y mi novio está de testigo, ¿sí o no? Sí. A ver, ¿qué decía el mensaje? En question 44, en inglés. Decía... ¿Pero me sorprende? ¿A poco te sentiste incómoda? ¿Te sentiste incómoda? ¿Pero si hasta amarras gente? ¡Gállate! ¡No, no, no, no! ¿Eres que te amarras? ¡Carlita, basta! ¡Salud! 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 ¡Chisme! 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 ¡No! ¡Oye, faltas tú, Carlita de ronda de chisme! ¡Te voy a decir algo! Pero ustedes pregúntenme yo. O sea, me incomodé porque yo lo sentí más como... No sé, lo sentí como muy fuerte. ¡Invasivo! Y se lo enseñé a mi novio y le dije, mira, porque nos metimos al perfil a ver las fotos y le dije, mira, este chavo como que... como que no, como que... y la bloqueé, ya la bloqueé. Se equivocó. Sí, se equivocó. A ver, ¿cuál es el chismecito que quieres saber de mi ronda de chismes? ¿De cuál? No, pues faltas tú. Pero yo tengo que decir algo, es que... Un chisme que quieras aventar así. Ay, pero es que ¿qué chismes? O sea, a ver, díganme algo. No sé. No, es que yo siento que tú eres todo color de rosa. Ay, sí. La verdad. Pero hoy viene blanco. Pero van a decir que qué flojera. Pero realmente, o sea, ¿qué chisme les puedo contar? Porque realmente no hay... No, nunca has estado en escándalos. Mira, una, no me gusta meterme en chismes. No, no, ni te metes. Dos. Y aparte tengo más de 150 programas ya. No es mala onda, pero ya conté. O sea, ya conté todos los chismes que tenía. Ya, sí. Ya los que me hicieron, no me hicieron, tal, tal, tal. Ya lo conté. Bueno, nosotras te contamos, no hay problema. Mira, no hay problema. Tengo una pregunta. Dijo Sergio Mayer en la casa de los UTS que no lo habían invitado. ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? Dijo, ¿no lo viste? ¿Qué por qué? Wendy Guevara platica de Pinky Promise. Bien. Y luego dice que alguien en el programa de Carlin. Y luego Wendy le dice, ¿no te han invitado o qué? Y dijo a Sergio Mayer que no, ¿por qué? Es que siempre invita a mí, Wendy. La mamá, pero es que ella es directa. Por eso le está yendo también, porque ella es directa. Claro. Dijo Sergio Mayer que no cumplía el perfil. Ay, sí. ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? ¿Qué invitaban a Puro Icónico? Y sí. No, 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 no. Y la que eso. Y la que eso. Ah, creo que es el que me está diciendo hace rato, Juanji. Estaba diciendo algo, ¿no? De que, ay, sí, porque estaba invitando a Puros Famos. Yo a este Sergio Mayer, a ver, en el 90's Pop Tour, Garibaldi estuvo de pronto de invitados en varias fechas. Ok. Y yo en algún momento, sí estando con él platicando, ah, pues este es un chisme. ¡Rota de chismes! ¡Rota de chismes! Bueno, pues el caso es que estábamos platicando entre todos, solamente estaba ahí este Pati Manterola y estaban todos los integrantes y con Sergio sí platicamos de, hola, y me acuerdo que me dijo, felicidades por tu programa, está rompiéndola, sí, muy lindo. La verdad es que yo siempre agradezco que me, estas porras que me echan, ¿no? Porque, pues, todo es gracias a los Pinky Lovers. Y le dije, sí, a ver, ¿cuándo vas al programa? Yo siempre he dicho que este es un lugar para todos. ¡Inimado! O sea, quien quiera venir, este es su casa, están súper invitados. Obviamente tenemos una lista larga de invitados que queremos traer. Pues es que ahorita ha cambiado mucho, te haces viral y puede que funciones y, sabes, llevarlo, ¿no? Pero es que hay una cosa muy importante y yo a eso me viene, antes de ir a los Pinky Shots, porque ahí se va a poner, bueno, porque son preguntas de los Pinky Lovers. O sea, ¿cómo hacen o cuál es su, cuál creen que sea como el secreto para esto? O sea, atrapar a la gente, abrazarlos, o sea, que se sientan realmente, o sea, en confort, pero también que se diviertan, pero de una forma natural. Porque ya vemos a muchas inventadas. Nosotros somos inventadas. ¡Claro! Somos inventadas. De hecho, yo creo que una de las fórmulas que funciona y que creo que nos ha servido a nosotros y lo entendí muy claro de con Burrita, es el ser como orgánicas. O sea, el que la gente, nosotros, ni uno de nuestros videos está planeado. Así como lo ven, nosotros llegamos, nos sentamos y nos sentamos y a darle. De hecho, por eso no podemos adelantar como muchos videos. No podemos grabar cuatro videos en un día. Porque nos cansamos. Porque en el dos yo estoy bloqueada, estoy así. Ay, ya no te quiero ver, ya me quiero ir. Sí, porque empezamos. Sí. Sí, porque como todos los chistes, estamos así de que bombardeándonos y nada más estamos así, que no sé qué, y dime esto y dime lo otro. Al terminar un video terminamos muy cansados porque el cerebro lo tenemos en chinga, en chinga, en chinga, en chinga. No, sí, es que de verdad, sí, es que... El de con mi vicio no. Con mi vicio no. Bueno, hasta yo hice un TikTok que aquí Sensei Media y... De que ya todo ese TikTok está... Oye, pero déjame te cuento que esa frase de con mi vicio no salió gracias a la hermosa de Dana Paola que le mandamos un beso. ¡Ay, la amamos, Daniela! ¡Ay, la amamos, Daniela! ¡Chinga, próxima a venir a Pinky Prometeo! ¡Qué! Después de mucho tiempo, una persona tan famosa como mi Danita, que la está rompiendo con todo, ya se va a dar la oportunidad de venir. ¡Qué fantasía! Cuando tenga tiempo, o sea, ya está acomodando su agenda porque ya está muy, muy famosa y nos da mucho gusto porque Dana Paola es una estrella que por fin es como este... Y se lo mega merece. ¿Cómo se dice? Como el capullo, ¿no? Así de una mariposa y que ya floreció. Sí, y demás, demás, demás. Entonces, con la frase... Fue porque sacamos el tema de sacar el chisme cuando la criticaron en un programa por lo que había sacado en su bolsita. Porque sacó el así. Entonces, yo platicando con ella... Es que yo soy bien así, la verdad. La verdad. Y empezó esa improvisación de que yo, ah, como a Dana Paola que le sacamos y ya de ahí fluyó. Entonces, ahora ya es... Empezó con mi vicio, no. Y luego, con las niñas, no. Empezó con la niña, no. Con la niña, no. Y luego ahora es con mi vicio, no. Y ahora le puedo poner lo que sea. Con Pinky Lovers, no. Mira, Pinky Promes, no. Ahí vamos, los Pinky Lovers. Ándale esa. Una, dos, tres. Con los Pinky Lovers, no. Eso es. Me encanta toda la fantasía que están haciendo porque, de verdad, no saben cuántas ganas teníamos que vinieran. Teníamos de que vinieran porque todo el mundo las estaba pidiendo. Todos quieren preguntar. Todos quieren saber de ustedes. Espero nadie más que los Pinky Lovers, que vienen ahorita, los Pinky Shots, para que puedan responder estas preguntas. Pinky Shot. Oye, ¿y por qué Mascotidrack? Ah, ya te estás. Ya me estaba metiendo el de este. Es que huele. Entra todo el. Claro, hermana. Sí, así de grande, Emilio. Emilio. Oye, Mascotidrack, ¿por qué? Mascotidrack, ¿por qué? En Monterrey hay una marca muy famosa que se llama Muñequitas Elizabeth, que se dedica a hacer shows infantiles en Monterrey desde hace, ¿qué? Más de 30 años. Oye, es que los shows infantiles y todo el costo infantil en Monterrey es una locura. Es un negocio. Es un negocio. Y allá en vez de decirles botargas, le dicen mascotas. Le dicen mascotas. Ok. Y a mí un día en un evento fue como, o creo que en el canal fue así de que de repente yo lo saqué de que dije Mascotidrack. Porque en realidad, o sea, cuando a Burrita la sacamos. ¿De dónde? De las cenizas. Si se dijera de dónde la saqué. ¿De dónde? Un saludo a toda la gente del TEC. ¿Eras de San Pedro o de dónde? De San Pedro 400. Oye. Me sacó de un reino muy, muy lejano. De un reino muy lejano. Ay, ¿a qué ibas? Se me fue. Bueno, de las, de las Mascotidrack. De la Mascotidrack. Ah, sí. Ah, bueno, ya, sí, cierto. Este, cuando sacamos a Burrita, pues en Monterrey, te digo, existen muchas botargas, pero regularmente cuando sacas un personaje. Icónico como yo. Pues es como lo, le haces su stylist y es nada más un vestuario, la botarga y se acabó. O sea, la botarga sí va a ser siempre. Cuando sacamos a Burrita, pues fue de que según le íbamos a poner nada más un vestuario. Pero luego dije yo, pues no, o sea, yo no quiero así, o sea, no me gusta. Era como yo siempre voy a querer cambiar de vestuario y va a ser ilógico que a Burrita la tenga así. Y fue cuando empezamos eso y dije, pues ya estás haciendo drag. Porque todo lo que le, o sea, todo lo que usa a Burrita, pues yo hago todo. O sea, yo soy el stylist del show. Y aparte, soy la botarga. Que hace poco justo también maquillaste y fue la primera vez que estás haciendo tú. A ver, cuéntenos ese chisme. Pues mira, la verdad. ¿Fue tu primera aparición ya sin Burrita? Sí, verdad, fue la primera vez. Nosotros teníamos, como tú con Susana, que no queríamos que nadie supiera quién era yo. Sí, es la gran... Porque te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Antes de ser la Burrita Burrona, pues yo hacía notas del drag, de los espectáculos. Y pues una siempre ha sido muy hocicona. Entonces, cuando yo empezaba a hacer toda esa onda, pues queríamos como que la gente no supiera porque no sabíamos si realmente me iban a aceptar o no, ¿verdad? Pero ese día que me maquilló, la gente fue como, guau, es la Burrita, guau, guau. Y ahorita ya realmente la gente ya me reconoce sin la botarga. Sin la botarga. O sea, ya... O sea, tú ya sales a la calle. Ya, hermana. Siempre te vas así con la botarga de Tinti, Paxi y botarga. Yo, por ejemplo, ahorita estuve contigo con la botarga. Pero no te he visto sin botarga. Pues me la voy a quitar. No, 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 hermana. Espérate, ahorita... Y yo, no. El del Pinky Promise, va. No, no, no. Para que ahorita no te quites todo. O sea, al final de pena, amiguis. Entonces, pues la gente ya me reconoce. Esa vez que me maquilló, la verdad, me maquilló muy feo. La verdad. ¡Ah, loca! Sí, no, sí. Espérate, pero ¿cómo la iba a maquillar bonito si no se quitó la barba y eso? Y aparte fue... Es que en realidad fue un maquillaje de que no teníamos algo que hacer. Pero mira, estaba planeado, como dice. Pero mira, hoy que estamos en Pinky Promise, vamos a hacer una promesa. El próximo video que hagamos, Turbulence y yo, aquí, para no atravesarnos. El próximo video que hagamos, tú y yo me vas a maquillar profesionalmente. Son 1.500 pesos. ¡Ay, está loca! ¡Claro! Sí, oye. Oye, le doy más de 1.500 pesos. No, pero pues... Porque la monetización y todo. No, pero el maquillaje... Con el maquillaje no. Con el maquillaje no, hermana. Con el maquillaje no. Oye, pero si Turbulence se maquilla bien, padre, vela, a ver, hazle close-up. ¡No, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, Carlita! ¡No, Ale, Carlita! Sí, 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 sí. No, no, no tanto close-up porque soy un varón. Porque trae pelos, trae pelos aquí. Sí, el makeup, el makeup. Así, Carlita, así de... ¡Qué bonita! ¡Qué guapa! Gracias. Ve de Turbulence así como acá, o solamente acá. Así, en hermosa. Por favor, no es fácil, no es fácil. Y de verdad lo que... Ya rápidamente para acabar. Lo que acabas de decir es muy cierto. Es realmente un arte el hacer drag. O sea, es impresionante todo el trabajo que lleva. Digo, obviamente ya conforme pasa el tiempo, ya hace rato te estaba preguntando justamente eso. O sea, cuánto tiempo te tardas en maquillar, cuánto tiempo la peluca. Pero de verdad es todo un arte y también ponerte todos los rellenos y todas las cosas que hay debajo de todo el vestuario. Aquí lo importante es apoyar el drag mexicano. ¡Exacto! ¡Y nada más! ¡Arriba el drag mexicano! ¡Inimado! Oigan, bueno, ya vienen las preguntas de los Pinky Lovers. Pero a ver, conteste. A ver, Burrita, aquí están las tuyas. Sí van a contestar, ¿no? Agarramos uno primero. Sí, vayan de una en una. Uno. A ver. Turbulence. ¿Cuál? ¿Cuál ha sido la pelea más intensa que has tenido con Turbulence? ¿Y quién ganó? Sincérate. Arroba Cala 0486. Les encanta el chisme, apóstoles. Ay, pero pues es que no se encanta. No, 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 no. Oye, ya, hermana, ya la registraron. Oye, hermana, ¿ya la registraron? ¿Qué ronda de chistes? No, por eso le estoy diciendo. Y aquí en Sensei no es bien rápida. No, y sus palabras, y sus palabras también. Tú ya registraste, Pinky Lovers. Todo. Y Trin. Neta. Y que no se pierda el motivo también, que no se pierda el motivo también. Claro, claro. A ver, Tata. A ver. También ya la registré esta frase. Trin. Neta. Registren sus frases, hermanos. Lovar, túrbulence. A rato ya las van a estar ahí. Ponte perra. Bueno, así lo voy a contestar. A ver. La pelea más fuerte que yo creo hemos tenido. Ahí está. La pelea más fuerte que hemos tenido fue justamente dos minutos antes de salir al teatro en la función de Guadalajara, porque yo no había visto un... Ella hace todos los vestuarios. Yo... A mí me da mucha risa. A mí me da mucha risa, por eso me estoy riendo. Yo cuando empecé con ella le dije, yo no quiero saber nada. Yo nada más quiero que me digas, te vas a poner esto, te voy a pagar tanto y yo lo hago. Y aunque quisiera saber, ni sabe. No sabe, no sé. Entonces, ella siempre se encarga de vestuarios de pelucas. Estábamos en la gira de Muy a tu nivel en función de Guadalajara. Ok. Entonces, yo veo mi vestuario, el cual ya había ido a medidas y todo eso, y no me convencía. Pero no le dije nada. Entonces, llegamos al teatro en Guadalajara. O sea, ya seguía, tenemos que cambiarnos de vestuario. Me pongo el vestuario y lo veo. Y la verdad, se veía bien feo. La verdad. Tipo que, tipo que se veía. Parecía un moño mal arreglado. O sea, parecía que lo había masticado un burro, Di. Entonces, yo... Literal, Di. Yo me veo en el espejo y le digo, está muy feo. Es que... Y luego me dice, no, es que no sé qué. Y le dije, es que está muy feo. Pero te lo probaste con todo y la carita. O sea, ya estaba vestida. Estábamos a dos minutos de salir del show. Entonces, yo... Y luego me dice, es que, ¿por qué me dices ahorita yo? Es que... Y entonces, íbamos camino al escenario, traíamos nuestros bailarines atrás y nos íbamos gritando. Y es que no sé qué. Y yo no te dije. Y luego, pero yo no lo voy a poder. Me decía ella, no lo voy a poder solucionar ahorita. Es que le decía, ¿cómo te atreves a decirte ahorita? ¿Cómo quieres que lo solucione ahorita? Y le dije, ya te había dicho que a mí no me gustaba este pinche vestuario. Esta perra no me gusta, perra. Y luego los bailarines estaban así. Asustados. Ya sé que no tengo gesticulación, pero le hacían así. No, sí tiene. ¿Verdad que sí tiene, Carlita? Mira, ponte triste. ¿Feliz? ¿Con diarrea? Ay. ¿Ves? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Oye, entonces íbamos caminando, nos sentamos en el sillón, estaba el telón cerrado. Profesionalismo. Y seguíamos gritándonos. Así chingando. ¡Pá, pá, pá! Y en eso, túrbola, ciburrita, burrana. ¡Buenas noches, guay! ¡Ay, güey! Eso habla de que son muy chingonas y que, güey, atrás del escenario puede pasar todo. Se pueden estar agarrando aguamazos, pero ya a la hora de estar en un evento con la gente que está pagando para verlas, se olvida todo. ¿Quién ganó? Gané yo. Te voy a decir por qué. Porque al final de cuentas, modificó los vestuarios porque se dio cuenta que estaban bien feos. No, a mí sí no me gustaba. No, a mí sí no me gustaba. No, a mí sí no me gustaba. La tela, a ver. No, lo modifiqué porque se le caía mucho y lo modifiqué para que no estuvieran mal. Pero la tela, ¿cómo era? Porque si no iba a estar mal. Era mi vestuario, está bien padre. O sea, perdón, ya sé que no te vas a ir la falda. Mi novio, Emilio, si yo no estaba bien feo. Era una cortina. Era una cortina. Es que estos, por ejemplo, tienen estructura. Pero eso no diseño el mío. No, te voy a mandar una foto. Te voy a mandar una foto. Párate tantito. Si puedes, párate tantito. No va a ser un pedoro. Para que pueda, para que pueda. Porque estos tienen estructura, ve. O sea, este tipo de material no se dobla. Es el cuerpo, es carísimo. Te da cuerpa. Te da cuerpa. Ya, gracias, burrita. Te levanto para que te sientas. Gracias, mi amor. No, el otro, te voy a mandar una foto. Aquí vamos a exponer a todos. A ver, vamos a poner la foto. Sí, aquí está la foto. ¿Y quién fue el diseñador? No, 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 no. Bueno, ya, ok. Ya contestaba su pregunta. Queremos saber, ay, mira. Me tocó la suerte. A ver. A la primera, a la primera, mira. Queremos saber realmente qué pasó entre tú y Carlita. En Monterrey, ¿dónde pediste que la sacaran del escenario? Sincérate, arroba Anabel punto Pérez. Anabel punto Pérez, liosa. No, pero es un momento para que... ¿Qué crees, Anabel? Turbulence. ¿Qué crees? Tú y yo vamos a tener que decir... Voy a tomar el shot. Y en la casa... ¡Oye, no! ¡Qué perra, mía mía! Oye, pero tú la agarraste, hermana. No, sí, mira qué cosas. A ver, ¿qué te parece? A ver, cuentas tú primero la versión que tú tienes. Es que esta información, Pinky Lovers, va y regresa en el cassette. Hace algunos años tuve yo un evento en Monterrey. Ajá. Donde se me contrató, para ponerlos rápido en contexto, en mi caso se me contrató para acto de presencia cuatro, tres horas, o cuatro horas, no me acuerdo, para hacer acto de presencia en un bar, un antro, en Monterrey, y estaba por contrato y toda la cosa, pero llegando al evento hubo toda una... Sí, un zafarrancho. Un zafarrancho en los cuales, en este zafarrancho turbulento, tuvo una actitud conmigo, pero yo tuve una actitud con ella, decirle, güey, no me estás entendiendo lo que yo, o sea, el por qué me contrataron ahí, etcétera. Entonces, bueno, ahorita vamos a contar las dos versiones. ¡Qué fuerte! ¿Puedes empezar tú o empiezo yo como, cómo es mi contratación? ¿O será que les digamos que tomamos shot y no les contamos? ¡No, no, no! Hay que hablarlo. Para que vea que soy gran fan y además de que, pues, le tengo un respeto a Carlita. ¡Claro! Si usted quiere saber el contexto, Carlita lo contó en uno de sus primeros Pinky Promise de la primera temporada. ¡Ah! Lo conté más o menos. Sí, lo conté más o menos. Y llamé que dijiste que la drag queen, súper profesional, muchas gracias. ¡Uh! Muchas gracias, porque si lo vi, hice toda la cosa. Y jamás me imaginé estar frente a ti contando eso. ¡Ay! ¡Cuéntalo! Ahí va todo el zafarrancho. Ok, yo trabajaba como host en un antro allá en Monterrey. Ok. Entonces, pues, ese antro empezó a hacerse famoso por llevar artistas. De hecho, llegaron a llevar a Dana Paola, a Litsy. Sí. Y por eso ahí viene. Cuando llevaron a Litsy, pues, la contrataron y dijeron de que no, pues, va a venir Litsy. Obviamente, mis jefes, como yo soy la host, yo soy la conductora, porque llevaban a muchos de Acapulco Shore. Y los de Acapulco Shore, pues, no... No hacen nada. No hacen nada. No hacen nada. Entonces, de hecho, me acuerdo que yo le decía mucho a mi jefe de que, güey, les pagas un chingo. Y yo soy el que estoy haciendo el show. O sea, ¿estás levantando el evento, hermana? Sí, porque te cuenta que ellos subían como presencia y yo hacía dinámicas con ellos y yo era el que traía el micrófono y todo el pedo, ¿no? Entonces, este, llevan a Litsy y cuando va Litsy, me dicen, oye, viene Litsy, va a subir Litsy contigo. Ahí animas al público que le griten, que le aplaudan y toda la cosa. Pero no puede cantar una canción en sí. Pero ella ya viene hablada de que tú vas a decir, ay, Litsy, cántanos una canción y que no sé qué. Y tú haces que el público aplauda y Litsy empieza a cantar. Y te comprometen. Y te comprometen. Te juro. Llamamos a Litsy. Oye, pues, empecé yo de que palmas y Litsy se aventó. Yo creo que como dos minutos de No te extraño. La canción, ¿no? Pasa el tiempo y toda la cosa. Pero sin pista. Sin pista. Sin pista. Eran aplausos del público. Era puro ella cantando así. Entonces pasa el tiempo y me dice mi jefe, oye, me están ofreciendo a Carlita de las JNS. Ah, porque también mi jefe siempre me decía de que, oye, ¿cómo ves esta? ¿Cómo ves el otro? Me están ofreciendo a Carlita. Y yo por dentro, y aquí lo hago público y se lo digo enfrente, la verdad, soy JNS fan machi. Me sé las coreografías y la chingada. Soy gay de esos, de los que bailan el antro a la coreografía. No, porque aparte sí habías estado en varios conciertos del 90. Sí, y me voy vestido de las JNS. Desigurosa, desigurosa. Que en ese momento, como ves de lejos, no ves realmente la cara. Entonces, el día que yo voy a Monterrey, no te, como que no ubicaba quién eras realmente porque te vimos de lejos. De hecho, el día que tú fuiste de Carlita, yo iba con tu vestuario. Sí, con mi vestuario de plateado con el sombrillo. No, cuando tú fuiste, llevaba el rosa de dulcecito. Ah, el de dulce. Sí, que fue para un concierto que hicieron. No me acuerdo cuál. Total X. Me dice, ¿cómo ves Carlita de las JNS? Y yo de qué güey, súper sí. Aparte, pues yo dije, sí, que la traía, la quiero conocer. Este, pues total, me dice, pues ya, este, la vamos a traer y toda la cosa. Ya se hizo. Este, y pues ya hablé. Le dije, ¿qué va a hacer? Le dije, va a ser igual que Litsy. Y ya me dice de qué. Pues no, o sea, también ella es presencia. Pero lo mismo, la persona a la que se la contratamos me dijo que no puede cantar. Pero que tú te vas a subir y tú vas a hacer lo mismo. Ahora yo hago una pausa. Yo voy a hacer aquí la mediadora. Si tú me permites, la pregunta ahora es para Carlita. ¿Tú podías cantar, sí o no? No. No podía cantar. ¿Continuamos con Turbulence? Eso yo ya lo sabía. Yo ya lo sabía. ¿Y por qué lo hiciste cantar, puta? Ah, ¿por qué? A mí me dieron la indicación y a mí me dijeron, Carlita viene cuidada por alguien de Bobo. ¡Alto! Algo así. ¿Ibas cuidada por alguien de Bobo? Tengo un contrato. Sí, había un contrato en ese entonces. No, no, no. Todo el tiempo tenemos un contrato. Bueno, ahorita, es que ahorita yo voy a contar mi parte. Bueno, ahí va el contexto, ahora sí, así, ya sin tapujos. Por favor. Vi a mi jefe platicándome de chisme, bueno, mi ex jefe, me dice, la verdad es que la contraté por medio de, ¿sí lo puedo decir? ¿Un ex novio? De un ex novio. Y yo le dije, ¿de qué? Ah, neta. Entonces me empezó a contar el chisme. Dijo, sí, que no sé qué tanto. Entonces luego me contó que el ex novio, o sea, tu ex novio, le había dicho por una llamada telefónica, sí, no te preocupes, súper buena onda. Yo ya hablé con Carlita personal y ella me dijo que sí. O sea, yo ya le dije, se va a subir una drag queen, te va a hacer como que cantas y tú le vas a seguir el pedo y ya cantas la canción. Ya lo arreglamos. Entonces, cuando a mí me dan la indicación, y aquí le aclaro a todos los fans de las JNS, porque fui funadísimo por las fans de las JNS. Muy cancelada, muy cancelada. Bueno, hermano, a mí como me fue. A partir de ese momento, de hecho, mucha gente me tachó y hasta la fecha creo que me siguen tachando como de drag queen conflictiva y así. Pero para eso es este momento. Para aclarar que ninguna tuvo la culpa, simplemente había personas con malas intenciones y fue un error de comunicación. Y si eres conflictiva, no. No, no, no. Lo que pasa es que no nos dejamos. Ya cuando me dicen eso, yo le dije, bueno, entonces, dijeron, bueno, si te subes y tú le vas a decir lo mismo que con Lizzie, o sea, le vas a decir de que, ah, ya, ándale, cántanos. Entonces, cuando yo me subo y empiezo a interactuar ahí contigo con el público y toda la cosa. Y luego ya digo yo de que Carlita, cántanos y no sé qué tanto. Y insististe mucho. Pero tu reacción, si tu reacción fue así rápido. O sea, con Lizzie me acuerdo que fue como, pues bueno, sí. Y contigo sí de volar y tu cara de no puedo cantar. Y ahí yo ya me sentí así como, puta, ¿qué voy a hacer? Porque a mí ya me habían metido un objetivo. La tienes que hacer cantar y se tiene que hacer. Que acabó el permiso. Chingado. Entonces yo ahí, ándale, ándale, que no sé qué tanto. Entonces fue cuando empecé a insistir y en eso, este, pues ya tú haces como que cantas un pedacito, pero rápido lo cortas. Y obviamente yo voy a ser sincero. Pues la neta es que me gusta que mi trabajo quede bien. Y yo quise defender mi trabajo. Y pues fue de que fue cuando yo empecé a improvisar de que hay Carlita. No, cántanos un poquito más. Yo por complacer al público. Ya cuando hago eso, es cuando se sube el que te mandaron. No sé si era tu manager. Era una persona que te iba cuidando. Y ya fue cuando me dijo que me agarró del brazo y me dijo de que no, no puede cantar, no hagas eso y que no sé qué. Y yo ya así de que. Ya me estaban abuchando. No, pero al que abucharon. Pero bueno, ahora quiero aclarar algo para los medios. La verdad es que a quien abucharon fue al muchacho, porque fue cuando se subió y fue el que te bajó. Pero Carlita es la figura pública y la que se llevó los abrazos. Obviamente. Pues sí, un poco sí. Cuéntanos tu verdad. Y pues ya. Y los medios, lo que está muy fuerte de todo, que está muy bueno ahorita poderlo platicar después de ya varios años, porque para mí fue el peor momento en ese momento. Es que nunca has terminado escándalos. Yo les había dicho, o sea, yo nunca he estado como metida en escándalos. Siempre es como todo súper transparente, sobre todo en las cuestiones de trabajo que yo hago. Es todo por contrato, etcétera. Ahora les va mi parte. Gracias por contar tu parte. De nada. Y también entiendo que estar arriba del escenario, pues entiendo que es una situación sumamente complicada y que tienes que quedar bien y porque es tu jefe y tal. Mi Pablo Ahumada es mi manager en una empresa que se llama Epic. Es quien estaba en esa noche. No estaba él, porque justo él tuvo trabajo con alguien. Pero era alguien que iba contigo, si recuerdo. Él tiene varias personas que trabajan en Epic y tal. A mí me dicen, vas a ir tres horas a tal antro, a hacer presencia, vas a estar en un VIP, te van a dar una botellita si quieres tomar tal, y bajas, vas a estar en el escenario, y de pronto en el escenario, felicidades, creo que era un aniversario o una cosa así, no me recuerdo qué era. Sí, no recuerdo. Vas a dar unas palabras, ta, ta, ta. Y yo todavía dije, oye, pues estaría padre que me aviente una capela. Aventarte una capela, contexto para todos los Pinky Lovers, es como cantar un pedacito de una canción sin que tenga como una pista. O sea, sin que esté como la música de la canción y tal. Yo por contrato con Bobo Producciones, y con cualquier disquera, si hubiera estado en Sony Music, de hecho creo que en ese momento estaba en Sony, todavía estábamos en Sony Music, tú no puedes cantar con una pista cuando tienes un contrato firmado como grupo. Claro. No, no pueden usar la música, no pueden usar como las pistas, ni nada que tenga que ver con el grupo. Como grupo. Si yo tuviera una canción sola, de aparte, o como solista o tal. Tipo ahorita, poniendo el ejemplo de Junglam con Bruno y Carlo, no tengo tema porque es una cosa independiente. Pero en ese momento no podía, o sea, de toda la vida si me contratan no puedo hacerlo. Ninguna de las JNS podemos hacerlo, punto. Entonces yo voy al evento, me suben un VIP, tal. Yo ese día ya llevaba mi carry, mi maleta del avión, porque ellos me dijeron, va a ser tres horas el evento, y de ahí sales y esta misma camioneta te va a llevar al aeropuerto. Entonces yo llevaba mi maleta de mano, tal. Junto con Héctor, que era el chavo que había mandado Pablo, mi manager en ese momento. Bueno, que sigue siendo, pero en ese momento era Héctor el que estaba ahí. Entonces llego, estoy en el VIP, muy linda la gente. Todavía dije, oye, hay muchos fans de Monterrey que nos quieren muchísimo. Y varios fueron, entonces subí a varios que estaban ahí, entre uno de ellos, que es el que al final me salvó, que se llama Mario, que le mando un beso enorme de Pinky Mania Monterrey, que fue mi ángel de la guarda. Besos a Mario. De verdad, Mario fue lo máximo. Todavía subí a Mario, estábamos ahí, me decían, oye, ¿quieres tomar algo? Y yo todavía dije, ese día justo dije, no voy a tomar. Le regalo la botella. Ah, ya, bruto. Se la regalé a varios amigos, fans que estaban ahí, porque yo los considero amigos. Les regalo la botella, pasó esta cosa, y de pronto me dicen, ya bajas y tal. Cuando yo me encuentro contigo, hola hermosa, ¿cómo estás? Y de pronto pasa esta situación, ¿quieres cantar? Y yo, no, no, y ponen, entre azul y buenas noches, me acuerdo perfecto, ponen la pista. O sea, lo tengo súper puntual. Y yo, no, es que no puedo cantar, no sé qué, pero entonces apagan la canción. Y es cuando digo, ah, pues voy a echarme una capela. Y canté, dime que me amas, pero canté más de, o sea, más del tiempo que regularmente. Es como en la capela, no lo que hacen. Entonces empecé a cantar y aplausos, no sé qué. Y es cuando justo tú entras y dices que tengo que cantar y tengo que cantar. Y yo te decía como, no, no puedo, no puedo, no puedo, hermana, así. Literalmente así. Yo ya sabía que no podías cantar. Y como que siento como que obviamente en el momento era un escenario que estaba literal súper expuesto con la gente. O sea, no había como un momento de, güey, ¿en dónde me escondo? Ajá. Y estuvo muy expuesto y de pronto pues había gente que ya, no sé si también como parte de tu estrés y de tu nervio y de todo, pues obviamente tú tenías una presión importante, como que de pronto pues la gente se echó a andar y empezaron a abuchar tanto porque subió Héctor, el chavo que me acompañaba. No es como que me jaló de no vas a cantar, pero pues él me vio así como, güey, ¿qué hago? No puedo cantar, güey. O sea, ya. O sea, no es que no quiera, no es mamonés, no puedo cantar. Entonces me baja del escenario y seguían las abuchadas. A mí en mi vida me van, esa ha sido la única y espero en Dios que sea la última vez de mi vida. Y en realidad, de hecho, se siente horrible. la gente sí era porque le estaban gritando como al chavo, porque me acuerdo que yo en el micrófono dije de que no, pues ya se la tienen que llevar. O sea, yo sí dije en el micrófono. Pero todavía bajé del escenario. Había que subir unas escaleras, cruzar como unos barandales para ir al delantro. Estaba viendo perfectamente bien todo el circuito y llego a este VIP y entonces cuando yo estoy sentada ahí llega el dueño del antro. Ah, y eso, eso ya fue para mí una gran sorpresa porque yo todavía en ese momento le escribo a Pablo, mi madre, le dije oye, ¿qué pasó, güey? O sea, me contrataron para venir a hacer presencia. Tú sabes que no puedo cantar. Claro. Y eran las, parece entonces, ya eran como las dos y media, tres de la mañana. Sí, porque siempre los shows los dejaban. Y era súper tarde y entonces yo dije, ¿qué está pasando? Y todavía le decía a Héctor, güey, el contrato, ¿qué pedo con el contrato? No sé qué. Entonces le dice y le dice al dueño, le dice, enséñame tu contrato. Le dice, nosotros aquí tenemos el contrato. Obviamente en el celular no lo llevaba como papá, por papel así. Ya sé, aquí lo traigo casualmente. No, no, no. Estaba directamente en el celular y le dice, aquí está mi contrato. ¿Qué onda con el tío? ¿Qué pasó? No, pero no sé qué, que a mí me dijeron que iba a cantar así. Y yo, güey, sentada así en el cielo, le decía, pero es que ¿quién te dijo? No, pues este, el Francisco, no sé qué. Y yo, ¿qué Francisco? No sabías. Yo no sabía ni qué estaba pasando. Y yo decía, güey, ¿qué pedo, qué pedo? Yo estaba muy asustada porque es la primera y la única vez en mi vida que me ha pasado una cosa así. Y en ese momento se empiezan a pelear Héctor y el dueño del lugar. Sí, yo me sé todo eso, yo me sé todo eso. Cagadero, cagadero. Yo nada más veía así de que güey, ¿qué voy a hacer? Tengo mis, tenía regalitos de los fans. Dije, pues güey, agarro mis regalos y pues ya me voy, ¿no? O sea, ya de aquí ya todo mal. Y en ese momento me hice el, me empieza a decir el dueño del lugar que sí se portó muy agresivo, la verdad. Pero supongo que pues porque él tenía una presión de venta de boletos y no sé qué, esto que le vendieron. Y pues este ex novio, que no quiero ni siquiera decir el nombre. ¡Ni lo digas! Pero yo tenía ya con él este... ¡Red Flags! Duré dos años y la gente me había dicho que era estafador. Alguna vez firmó cosas con mi tarjeta. O sea, muchas cosas, pero son pocos rojos. Hermanas Pinky Lovers, dénse cuenta. Aguas. Aguas aquí. Desde la señal 1, hay que checar bien. Y yo no me había dado cuenta y en ese momento me hice, literal, o sea, como que estaba yo sentada así y yo, pero es que ¿quién te dijo? No sé qué, no sé qué. Y él estaba escribiendo y me dijo, ¡él! Y veo, y yo el nombre le dije, ¿qué? Le dije, no, le dije, ay, no, le dije, él es mi ex novio, no hay manera. Le dije, no, 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 él nada que ver. Me dijo, no, él fue el que me dijo. Y yo, ay, no, yo todavía dije, es una broma, güey. Sí, sí. Él, le contraté la fecha y le dije, ¿qué tal? cortada. Ajá. Ok. Tal, 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 oye, ¿qué te pasa? No es que, ay, bueno, pero yo no pensé que iba a ser, tengo, de hecho, los mensajes. Él es una persona que hace muy mal las cosas y lo que estuvo todavía peor es que ya, la humillación que sentí ese día fue terrible. O sea, de entrada, yo ya en ese momento agarré mis cosas y le dije a Héctor, vámonos ya. El chico del antro, literal, dijo como, ya déjela salir, no sé qué, pero habló y dijo, quítenle la camioneta y cancelen el vuelo. Sí, supimos eso también. Salgo yo, literal, cruzando todo el antro y salí a la calle, bajaron mi maleta de la camioneta que tenían destinada para mí, para que me vayara al aeropuerto. O sea, literal, en una calle y saben la calle que es la que estamos. Sí, 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 sí. Súper oscuro, súper feo y yo nada más volteé a ver y Mario, que es mi ángel de la guarda Mario, de Pinky, de Pinky, digo, de Pinky Manía Monterrey, literal, me dijo, ¿qué necesitas? Y yo así, no, pero yo ya no podía ni llorar porque había gente afuera como foto, 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 y no estaban entendiendo la situación. No. Y en ese momento me dice Mario, ¿qué necesitas? Le dije, ¿tienes coche? Me dijo, sí, le dije, ¿me puedes llevar al aeropuerto? Me dijo, sí, le dije, por favor, me urge, y le dijo, ¿sabes qué? Le dijo al de la camioneta, oye, deja que se suba la camioneta, ahorita vengo con mi coche y paso por ella. Para eso. Porque literal, cuando yo salí del lugar, yo en mi maleta ya estaba en la calle. Ya la tenían abajo. Y yo estaba ya parada así y Mario bien lindo fue el que dijo, wey, no hay manera tal, regresa con su coche, me subo al coche de Mario y hasta que me subo, me dice, ¿qué pasó? Y yo, llorada. Obviamente con Héctor hablando toda la cosa con el chico que me estaba acompañando, pero me gusta contar toda la historia para que la gente entienda y todo, porque no fue ni culpa tuya ni mía, ¿sabes cómo fue todo un tema? Y de hecho, quiero decir que todo lo que estás contando yo lo sabía y si es verdad y de hecho hoy lo quisiera decir aquí en tu programa porque fui parte de ese lugar y pues fui parte de lo que sucedió. Si ocupas una disculpa pública, una de parte mía y de parte del lugar, de verdad te la hago de todo corazón porque pues sé lo que pudiste haber sentido. De verdad, una disculpa si en realidad yo te hice sentir mal y pues yo ya no pertenezco a ese lugar, pero pues si también lo ocupas de parte del lugar porque fui parte de, también te pido una disculpa. Gracias. ¡Qué bonito! ¡Oye! Pero sí quisiera como concluir con esta cosa porque ya que estoy yendo al aeropuerto, obviamente yo muy furiosa trato de hablar con mi manager que aparte es mi mejor amigo y dije, güey, o sea, él sabe perfecto todo lo que pasó con el ex novio. O sea, nunca dejaré que el güey se metiera en algo de trabajo mío. Con mi carrera, no. ¡Con mi carrera! ¡Con mi carrera! Y entonces... Bien ejecutado, bien ejecutado. Y entonces, ya que llegué a la avión, literal, o sea, ya parece entonces tuve que comprar otro vuelo, ta, ta, ta. Ya eran las 7 de la mañana y entonces ya, yo ya en el avión, de tantos mensajes que pues solamente mi manager estaba dormido, me habla literal de que ya estaba avanzando el avión y me dice, güey, qué pedo, no sé qué, le dije, güey, tú sabías, tú sabías, era este güey, o sea, era Pepito. Me dijo, ¿de qué hablas? Le dije, güey, lo que te escribieron. Dijo, Carla, no mames, me dijo, te mando los mails, me mandan los mails por WhatsApp, me mandan los mails y el mail era Francisco Salazar o Francisco Sánchez o algo así, era el intermediario entre Pablo y el lugar del lugar. Era todo una cadena de contrataciones. Era el intermediario. Pero entonces me dice, no, pues fue un tal Francisco el que contrató y tal. Y Francisco era Luz. No, pero espérate, cuando yo leo el nombre, pero abajo leo, yo le dije, Pablo, era él, no sé qué, aquí está. Me dijo, güey, nunca, o sea, jamás en la vida, aparte es mi mejor amigo de la vida. Pero bueno, todo mal, al día siguiente, revistazos, todo mal. La gente me acabó y pues bueno, la gente que sí, me quiere, pues obviamente dijo como güey, sabemos la persona que eres y que yo nunca en la vida haría una cosa así, o sea, porque aparte le pagaron más al güey. ¡Ay, no, perro! ¡Perro calcito! O sea, ni siquiera eso cobro yo por ir a una presencia. Pero ahorita que dices, yo la verdad, igual, te pido una disculpa también por lo que te hicieron pasar. Quiero aclarar a todos los pinky lovers y a todos los zampones que son nuestros fans que no tenemos ningún problema con Carlita, la verdad, es un sueño estar aquí, respetamos, honramos y seguimos tu carrera y ahorita que nosotros estamos en este momento, comprendemos cuando un manager te dice, no puedes hacer esto, porque ahorita también nosotros tenemos situaciones de las cuales no podemos hablar, no podemos dar entrevistas y te pones como en una, estás entre la espada y la pared, dices, tengo mis fans, pero también tengo acá atrás un equipo que me dice, esto sí, esto no, y es cuando eres profesional. Y lo único que puedo decir es que fuiste profesional porque a mí me tocó verte que atendiste a todas las fotos, a todos los fans y que aún así que te bajaste, yo veía tu cara de, no, es que yo no quiero esto, es que, ¿qué está pasando? Y eso habla de que eres una profesional y esperamos que cuando volvamos a estar en un escenario juntas, sea de fiesta y de diversión. de puro amor. Así será. Y ya no de estar chingando, canta, canta, canta. Gracias, y agradezco tus disculpas, gracias por las palabras burrita y para los Pinky Lovers porque justo cuando empezaron las preguntas de que iban a venir, pues ya saben que la banda se deja ahí, a mí me cuidan, a ti te cuidan también y tal, pero solamente era como esto, explicarle a la gente que teníamos que contar esta versión, es porque la invitan. Y aparte yo me lo imaginaba. Cada quien tiene su versión. Yo me imaginaba que nos iban a bombardear con eso porque, por ejemplo, a ti te pasó con los medios de que te funaron bien feo, pero a mí me pasó con todos tus fans. Exacto. O sea, no sabes la cantidad de mensajes que recibes. No, eres una gacha y no sé, así infinidad y yo era de que, ay no. Pero pues ahora estamos aquí en Amigas. Esto ya se habló ahorita, ya se olvidó, Pinky Lovers. Cerrado. Aquí se queda Pinky Lovers, todo se acaba aquí, no pasa nada. Salud. Con nuestra carrera. No, con la carrera no. No, vamos a jugar. Salud. Ahora eres Pinky, ahora yo soy la draga del momento, ya no estoy conduciendo con artistas. Ya, qué bueno que ya sé, qué bueno que ya sé. Oiga, bueno, siguiente pregunta, siguiente pregunta. A ver. Ay. Ahí va. Dice, has hecho el Pinkylicious con la botarga, elabora, arroba, MXRT, no. Aquí con Cris, hasta te está saludando, él se la antojaría. Este, no he hecho, no he hecho el Pinkylicious con la botarga, pero sí hay gente que, que quiere el Pinkylicious. Jálame lo que quieras. No, lo que díselo. Pero, nunca, nunca he hecho eso. Yoli fans, no has pensado en mí. Fíjate que te voy a decir algo, ronda de chifo. Ronda de chifo. Venga, Porque en este programa, tu frase, y quiero que se hagan tocar, cada vez que diga, fíjate que te quiero decir algo, lo ha dicho, todo el salto. Fíjate que hay que decir algo. Exacto, sí. No, yo abrí una cuenta de Only Fans con la burrita. ¿Cómo? Pero, cuando te quieres decir algo, no te sigo a ver. No, espérate, espérate, es que ahí va. Cuando te quieres registrar, te pide identificación de rostro. Y a mí, y a mí la aplicación no me lo lee. Entonces, necesito mostrar mi cara real, y yo no quiero eso. No, oye, y si, por ejemplo, tu cara te la pintaras, y te pusieras nada más como unas antenitas, como de burrita. Guapa se va a ver. Eso, eso puede ser. O sea, sobre tu cara, como hacer el tema de lo de la botana, para que te identifique, y ya lo veía en la botana. Lo voy a intentar, estaría perfecto, sí. ¿No? Ya la próxima semana, abro el Only Fans. Sí. Sí. Millonaria. 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 Voy a meter, voy a ver la cara pintada. Hombre, qué bubón. Oye, voy a ser, voy a ser la nueva, voy a ser la nueva Karen y Ruiz. ¿Qué? Y la queso. Y la queso. Y la queso. Sigue la turbus. Debate y turbus. A ver. Así yo ya de pellizco, turbus. Turbus, porque somos amigas. A ver. Ve viendo tu siguiente bonita. ¿Has tenido Pinkylicious con alguna draga? Sí, ha tenido. Sí, ha tenido. Con alguna draga famosa. Sí, ha tenido. Cabra, guión bajo, Villafuera. Cabra, o sea, puros animalitos. Aquí puro unicornio, burro, cabra, cabra, güey. Debería de llamarte la granja de Carlita. El ciervo. Este, a ver, voy a pensarlo. Sí, J. No. Sí. Draga famosa, muy famosa. Güey, puede ser no tan famosa, no importa. Más o minitos, alguien que sea como del medio. Ah, si decimos una draga, sí. Ven, ven, ven. Pero es que aquí dice draga famosa. No, pues no te importe. Ah, bueno, una draga sí. ¿Con quién? Una draga, ¿con una draga? ¿De quién? ¿Cómo se llama? Una draga. La inicial, la inicial. No, una draga, una draga. Si no, que le tome, si no, que le tome. Empieza con A, su nombre de drag. No, tómala entonces. ¿A 10? No, 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 es mi hermana. No, no. ¿Quién, si no, tómale, tómale una draga? No, que le tome. Pero ya dije que sí. no, no, ¿y en cabina qué dicen? Gire, 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 gire. Hermana, tienes que decir el nombre, si no, los pinquilobres te van a acabar. No queremos que otra vez te hagan. Espérate, es que te digo algo, espérate, es que les digo algo. No me acuerdo de su nombre. No, no, pero ¿sabes qué? Te tocó Shot Salvador, hermana. ¿Y eso qué es? Pues el Salvador siempre es como un tequil. Ay, a gusto, me encanta. Para que me quiten lo formado. Fondo, 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 fondo. para que te quiten. Ahí dale uno también a Burrita. Tora, a mí también, yo quiero uno de tequila. Burrita anda muy... Uno de tequila, por favor. Ahí está fuerte. Que no se pierda el motivo. Que no se pierda el motivo. Salud. Salud. Y la queso. ¿Ya tiene preguntismo? Ay, ya agarré otra yo, pero no me acuerdo. A ver, aquí con la cámara, con mi esposo. Mira, Cris, que anda bien dispuesto. Mi esposo, Cris, te mando un beso, Cris. Dice. ¿En dónde? En donde quieras, Cris. En el UD. Te mando un beso en el UD. Dice, ¿a qué huele la burrita después de un show? Esa pregunta era para mí, ¿no? Queremos detalles. O para Emi. Maybe. Arroba Robert T. Vero. Robert T. Pues mira, yo te voy a ser muy honesta. Yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. A ver, tú según yo hueles a rosas. A ver, si huelo rico, hermana. Sí, bebé, si huelo. Te voy a decir algo. Algo que no es que no me guste tomarme fotos cuando acabo una presentación, pero cuando acabo una presentación, estoy sudadísima de mi body. O sea, todo esto es licra. Todo esto es licra. Sí. Tengo una licra que me protege la cara y todo eso. Sí, como un condoncito. Ajá. Pero cuando acabo una presentación, estoy sudadísima. Entonces, a mí no me gusta que lleguen los fans y me toquen sudada. Por lo regular, siempre me cambio de body. Siempre hago un cambio para estar como fresca y oler bien, ¿no? Cuando me quito el vestuario, a lo que huele es... Horrible. A sudor con perfume. Entonces, huele horrible. Entonces, cuando hay mucha gente que me ha pedido fotos y yo les digo... ¿No huele a pedo? No huele a pedo, huele a burro. Huele... Pero si te echas pedos. Salió peor. Salió peor. Huele a burro. A burro. No, no me echo pedos, pero ella sí. A ver, aquí se ha preguntado si es así. No, 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 no. Ronda de chines. no, no. Ronda de chines. Y ustedes que lo apoyan, mira. Te voy a decir algo. Aquí la más pedorra de las dos es ella y te voy a decir algo y tú lo sabes muy bien, tú lo sabes muy bien. Ella no tiene respeto. Ella... Por nadie. Por nadie. Si ella quiere ahorita hacer chongas aquí y te voy a decir algo, ya los conozco. Ya, ya se lo loco. La vez pasada íbamos en un... Carlita me apoya, Carlita me apoya. Hasta se me caen los labios. Se me escurre el labial. Se me escurre. No, la vez pasada íbamos en un... en un... en un auto. Ya no vas a contaminar. Ya me acudió la denba, entonces no puedo amable. A ver cómo le haces. Mira, Carlita, ve. Ve, Carlita. Ya te le quitó el micrófono. Ve, acércate con tu mano. ¡Epa! Ponme la denba. Usa la lengua como quieras, Carlita, donde quieras. Ándale, ver, quítese la Carlita. Carlita. ¡Miren! ¡Me la vas a hacer lesbiana! ¡Me la vas a hacer lesbiana! Ahí está, ya puedes hablar. Siento que a mí ya se está animando a hacer la citrilla. claro. ¿Qué tal me viste con la lengüita de la burrita? Oye, no se voy afuera. Oye, bueno, a ver, ¿y entonces? ¿En qué estábamos? Ya se me fue. Para eso le quité la lengua y así le preguntas otra vez. Fue de los pedos, mi querida turba. Una vez íbamos en una camioneta que nos rentaron porque ya pedimos camioneta y de repente empezó a hablar algo muy feo y yo volteo con ella y le digo, le digo, oye, respeta, o sea, el chofer no te conoce, güey, no seas así. Me dijo, todavía la cínica, me dijo, ¿cuál fue? Yo no fui, pero yo los conozco, hermana, los, ya sé cómo huelen, huelen agrios, huelen agrios. Es el olor. ¿Cómo dicen en los juzgados? Objeción. Objeción. ¿Me lo permite, señorita? No, no, a ver, Turbo, aquí estás, señora, señorita, Me molesta, Carlita, o sea, sí, la verdad, sí, ni modo, soporten. Pero comes mucho frío, lo es. Oigan, no, la verdad, lo que dicen todos los artistas que ven aquí es verdad, Carlita te pone peda y aparte, me encanta, me encanta, porque ya estoy peda, ya estoy peda. Oye, no, es que me da mucho coraje, defiéndeme, o sea, a veces vamos en la camioneta. Pero ¿cómo te puedo defendir, hermana, si no me has dicho tu versión? Pues ahí voy, es que a veces vamos en la camioneta y por ejemplo, en Monterrey, hay una avenida muy famosa que se llama Miguel Alemán. Me encanta Miguel Alemán. Y tú como artista, has pasado por ahí para ir al aeropuerto. Muchas veces. Hay una curva, gente de Monterrey, comenten aquí, por favor, para que Carlita me crea y sepa. Muy empinada y muy... Hay una curva ahí y esa curva, ahí están unos tanques de agüedrenaje y ahí siempre huele bien feo. Y cada vez que pasamos por ahí siempre se me hace ¡Ya, Joto! Y le digo, güey, huele a drenaje. Huele a drenaje. Digo, si huelen así los míos, pero... No creo que te han echado culpa de que, ay, fuiste tú y en realidad es por un dolor que salió. Como yo soy súper honesta con ellos, yo creo que si tú te echas un pedo, sale en brillo, ¿sientes verdad, bebé? Yo digo, yo digo... No, burrita, no, 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 a ver, no. Hermana, Si ha hablado de pedos, o sea, Sí, digo que me va a defender. Yo a mí me gustan las habas con chile, el garbanzo y así, y eso te detona muy cabrón. Oye, a mí no me gustan las habas. ¿Te gustan las habas a ti? Sí, con chile. Y huelen bien feo cuando las cocinas a patas, huele a patas. Te voy a decir algo, a mí me gusta chupar patas. Te voy a decir algo una vez más. Ay, va. Ay, no, 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 Es un gran fetiche. A mí me gusta chupar pies. ¡No! Y a ella le gusta la ropa interior. Ay, sí. Sí. O sea, pero la lencería así, muy así. A mí me encantan los hombres en bikini. ¿A qué huelas así? Es porque una vez dio un... Pero me encanta la ropa interior, te lo juro. A mí los pies. O sea, ¿qué te gusta así? ¿Chupar deditos? Me gusta chupar, me gusta lamer y me gusta primero que nada que estén bien cuidados. O sea, que tengan como la planta así bien cuidados. Con su periquiú. Sin un hongo. Sin hongo. ¿Y qué tal que traen un fungi, un ojo de pescado? No, no participo. No participo. No participo. Si hay hongo de por medio o un iconicosis, no participo. Oye, espérate. Emi, ¿cómo están tus pies? Sí, andas, te manda el pediquíú y toda la pasada. Claro, claro. Muy bien. Eso, ni modo, ni modo, ni modo. A ver, turbú. ¿Qué, ya la leo? No, espérate, vamos a hablar del fetiche. Ay, ya le gustaron mal los fetiches. Mira. Oye, hermana, pues ya estamos hablando aquí. Esto vende, esto vende. Ya estamos eneteando. A mí me gusta mucho la ropa interior. ¿Pero qué tipo de ropa interior? O sea, como liguero. Es que soy cochina. Soy cochina. ¿Le gustan las tangas? ¿Te gusta un espido y unas cosas? Sí, me gustan mucho los espidos, me gustan los boxers chiquitos, blancos, y amo a los hombres nalgones. Así como camiseta. Si veo un hombre nalgón, cachetero y así. Me vuelvo loco y con barba. O sea, ¿cuál es tu hot? Así como, en lo primero que te fijas de un güey. Que esté medio chubby, con barba, y que se llame Dani. ¿Qué? No. Ah, no, pero ya no. Hermana, ya no está así. Pero ya no, ya no, chingado. No, pero si me gustan así chubbies, con barbita. Con barbita. Sí, me encanta. ¿Qué es lo mejor y lo peor de trabajar con burrita? No. Hermana, ya está chingada ahorita. Ni la verdad. Arroba, Gian Camacho. Yo voy a decir si es cierto, porque yo me conozco. Creo que soy difícil. ¿Quieren la separación de turbulencia? No, di la verdad, puta, di la verdad. Contesto, si no, pues no contesto. No, que diga la verdad. Ronda de chismes. Ronda de chismes. Ronda de chismes. Espérate, para poder elaborar. ¿Qué es lo mejor? Bueno, primero me voy por lo peor, ¿no? Sí, aquí a cámara tres con Chris que te está diciendo. Allá con mi esposo. Disculpe mi rostro de borrachera, pero todo es culpa de ella. Mi rostro de Adán Ramón. Todo es culpa de ella. Epa. Perdón. Eso sí lo puedes dejar. Aparte somos productoras. Lo peor es trabajar con burrita. Ay, que es bien desordenado. Eso es lo que me molesta mucho. De hecho, es la primera vez que se lo voy a decir. Ay, aparte ya me agarró. Mira, ya se va. Mira, mira. De hecho, se lo iba a decir. Es que me molesta mucho que no cuida los vestuarios. No, a mí se me pierde todo. No cuida. Ya me perdió una bota. Ah, imagínate cómo vas a perder una bota. Me perdió una bota. ¿Estas tú se las prestaste? Sí, son de nosotros. No, yo con mi talento lo pago. Esa es la más buena. Esa es la más buena. No, o sea, yo hago todos los vestuarios, yo hago todo, pero me molesta mucho que no cuida las cosas. O sea, que para ella es como, me quito la botarga y es como, ya cumplí y se acabó. Es que se lo iba a decir porque ya me perdió un guante, me he perdido varios guantes. Lo que no te he dicho que perdí. Te doy el mío. No, pero dame los dos. Si no, yo quiero uno. O sea, eso es como lo que me pone así como de que. De nervios, sí, porque le prestas algo. Sí, porque. Es que porque ella como lo sabe de los vestuarios, a veces yo juego mucho con los vestuarios y de que, aparte, a veces quiero de que ponte esto. Por ejemplo, la vez pasada yo dije que se ponga unos guantes que quería que se le vieran bien padres para ella y perdió uno. ¿Y qué hago yo? Pues güey. Y luego, por ejemplo, le tomas. ¿Qué hago? Le tomo al pinky drink. Fuimos a la marcha. Tomas un pinky drink. Fuimos a la marcha y era el día más importante de nuestra vida, según. Y me llega sin guantes. Hermano. Pero aparte, mira, ahorita me está contestando. Estos son los guantes que traen. Sí, estos son los guantes. Sí, los perdió. Bueno, no los llevaba. Te lo regalo, te lo regalo, te lo regalo. Ahí háganme unos a mí. Te lo regalo, te lo regalo. Oye, porque soy como ahí. Quítamelos, quítamelos, te lo regalo. No, hermano. Traigo mano abajo, traigo mano abajo. Espérate, pero yo quiero decir algo. ¿Qué? Que los use. Póntelos. A ver, no, que se los ponga en un concierto, güey. Ah, güey. Para morir, bella en paz. Hermana, sí me lo voy a poner. Mañana en el 90. Bueno, ya quedando peda, puedo comenzar algo. ¿Qué? Si se los pones a Regina, voy a ser más feliz. Vamos a Regina. No, ¿qué me hacía a mí? Mira, ya te voy a ir. Con Carlita no. Pero tú lo sabes. Con Carlita no. Hermana, yo solo recuerdo esto. Con Carlita no. Tú me dijiste que tú me hacía a mí. No, sí, a las dos. No, a ver, voy a aclarar. Conmigo no. Con Carlita no. Conmigo no. Pero mira, ella sabe, ella conoce mis fanatismos. Ella conoce mis fanatismos. No me acaba de decir, la oficina de presidencia. Sí, sí, dos, Que ella me invitaba a mí. Hola, Regina, güey. Regina, te amo. Hermana, cuando estábamos en presidencia, sí. Ella dijo otra cosa, estás detestado. Me gusta mucho decir presidencia. Sí, me encanta, a mí también. Cuando estábamos en la gran oficina de presidencia, sí. Plot twist, plot twist. Le dije, quiero comprar una casa para tener presidencia. Güey, espérate, la presidencia es más grande que el foro de hoy. La verdad, la verdad, la verdad. No, ella siempre quiere quedar bien, Carla. No. ¿Te acuerdas qué dijo hace rato? Se prometió y te dijo. Yo usé tus vestuarios y yo era tú. Objeción. Hipócrita. 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 Objeción. Con Carlita no. No, objeción. Te toca un shot, ni me. Sí, sí, sí. Pero objeción. No, shot, 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 Pero objeción, si o no me has visto vestida de ti. No, dile que no. Hermana, me has visto, te he visto, pero lo que digas aquí es lo que se va a quedar. Mira, se atacó Carlita conmigo. Hermana, yo soy Tim Carlita. ¿Verdad? Somos Tim Carlita. No, te voy a decir algo, hermana. esa sí es bien hipócrita, ten cuidado. hermana. Ten cuidado. No, te voy a decir algo. Mira, te voy a confesar algo. Había una draga a la que le tiraba muchas cosas y ahora como quedó y se casó su hija. ¿Tú crees? Hermana. A ese grado. No es cierto. Hermana, tú no creo eso. No, tú te pareces más a mí. La verdad. Uy, tú y yo tenemos las facciones como muy seguidas. Ella siempre ha sido muy envidiosa. pero para todas. Eh, Susana. Ven para acá, Susana. Ven para acá, Susana. Puedo sentar a Susana. Oye, pero no, es bueno ya. Susana, ven, Susana. Para terminar, para terminar y para aclarar. Ah, sí. Bueno, primero termino. Bueno, eso es de burrita, la verdad. Y que te vengas. Lo que más te gusta. Te sientes un instantito aquí en medio. Eh, siéntate aquí, hermana. Yo te he visto un shot. Te veo que andas ahí sirviendo. Nada más no te vas a caer, burrita. Oye, Susana. Aquí está bien, aquí está bien. Aquí está bien. Estoy alto alto. Estoy algo harto. Ya agarra tu burrita, agarra tu hueste. Tengo una pregunta, Carlita. ¿Por dónde toma ella? Carlita, yo mínimo si le dejo tomar. no seas abusiva. A ver, tómale. Tómale. Por abajo, por abajo, a ver. ¡Tómale! No seas así. Por abajo. Tienes que ser perra, tienes que ser perra. Porque si no, esta te va a explotar. Te va a explotar. Por abajo. Burrita. Susana, por abajo. Susana, por abajo. Ahí va, va a poder, va a poder. A mí no me vas a decir que no, Susana. A mí no me vas a decir que no, Susana. Susana, Susana, Susana. Ya se lo había comido el papelito. Te amo, Susana. Yo te quiero decir algo, Susana. Yo te quiero mucho, Susana. Cuando estabas bien chiquita, que nadie te quería, porque nadie te quería. La conoces. Yo la conozco desde muy chica. Cuando nadie te agarraba el cuernito. Ella estuvo en otra televisora. Pero cuando Carlita fue así, ella vino y le pidió una oportunidad a mi hija, la Carlita. A todas las hijas, esa. A todas las hijas. Amo sus historias. Entonces, ¿Y luego? Yo le dije, voy a hablar con Dani. Entonces yo dije, yo no voy a hablar con producción ni con presidencia. Me gusta mucho presidencia. Me encanta decir presidencia. Es una fantasía. Muy mal presidencia. No, déjalo. Déjale. No, esta perro. Hermana, es que tienes que mamonearle, porque si no le mamoneas, la gente te ningunea. Y luego, espérate, espérate. Y luego te ningunea y te quiere andar, te quiere hacer cantar en bares que no. Sí, sí, y sí. Entonces, Susana, yo necesito que te pongas perra, hermana. Yo ya no te quiero ver con tapabocas, porque la pandemia ya pasó, Jota. No es Jota, no le digas a ti. Es que la sigan en TikTok, a ver si llegas a cuantos. ¿Cuántos tienes, Susana? A ver, ¿cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? No, Jota, háblame bien. Háblame bien. A ver, no puedes hablar de otro idioma que no sé, 200 mil. Yo tengo. 20 mil, 20 mil tienes. Bueno, voy a pedir algo. Voy a pedir algo. De Pinky Promise al Chitón. Vamos a hacer ahorita una dinámica. sí. Con Pinky Lovers. 21. Para ver si vamos a develar, como ya lo usó la burrita, para develar tu identidad, Susana. Porque la gente dice, porque trae el 12 mil seguidores, tiene Susana. Y con un abrazo. Es que TikTok, te voy a decir algo. Cuando tú te enfermes, ella puede venir a cubrirte, hermana. Pero feliz. Yo así le hago. Cuando yo no quiero viajar en autobús, cuando es, cuando es avión, cuando yo no quiero viajar en autobús, manda una doble. Pero cuando es avión, pues voy yo. Pues mi primer vas tú. Cuando tú no puedas ir, estés cansada de la bobo y de todas más, mándala a Susana. Es buena. Obvio. Pero Susana, necesito que te pongas perra. Y deja tu wishu wishu, porque ya me tienes bien harta. Oye, ya, déjala. Déjala a Susana. Déjala, yo la despidiendo. A ver, tiene 12 mil. Susana Nicona Office. Susana Nicona Off. ¿Pero qué va a pasar? ¿A los cuántos seguidores creen probable? ¿100 mil? ¿A los 100 mil? No, 200 mil. ¿A los 100 mil? 200 mil. ¿A los 200 mil seguidores de Susana Nicona? Sí. ¿Le vamos a quitar ese cubrebocas? ¡Sí! Ya no estamos en pandemia, Pinky Lovers, pero es su identidad. La estamos guardando. No, hermana. Pero si usted quiere saber quién es Susana Nicona, lleguemos a 200 mil seguidores para ella. Te voy a decir algo, Susana. Susana Nicona Off. Te voy a decir algo, hermana. Ella te está protegiendo porque cuando tú salgas en rostro, tú puedes facturar individualmente. Exacto. Entonces, Hermana, date cuenta. Hermana, date cuenta. Lo que ella no quiere como ella es que no le des el moche. Entonces, ponte perra, bueno, ponte unicornia, ponte unicornia y vamos, gente de TikTok, yo tengo casi medio millón. ¿Qué? Gente de TikTok, sigan a mi hermana para que deje esta prisión y pueda, y pueda develar este bello rostro o no. ¿Qué? ¡Eso! ¡Wiii! ¡Vamos! Bueno, arroba Susana Unicornia Off en todas sus redes sociales, TikTok, Instagram. Salud, salud. ¡Ya te me vayas! ¡Ay! ¡Susana, ya te me vayas! ¡Es cierto! Oye, ¿no hicimos el...? A mí no me dieron, a mí sírvanme. ¿Dónde diste? A mí como que falta de respeto, Susana. Ahí va, Susana. Ahí la estás diciendo. ¡No me pinches, Susana! ¡Ay, el pie! ¡No vales madre! Y pues bueno, y pues bueno, en contexto, lo que me gusta es esto, de la burrita. Gracias. Pero tómale tú también, hija. Ahí está. ¡Ya deja, Susana! ¡Tómale, perra! ¡Ya deja, Susana! ¡Perra, perro! ¿Sabes qué, Carlita? Yo creo que se está portando así porque le tiene envidia. ¡Ay, Jota, que no voy a a mí! Porque no es unicornia. ¿Sientes? Porque ella no es unicornia. No, no creo. Es burra, mexicana. Bueno, ya contestó, ya contestó, Turbulence. ¿Yo qué le voy a envidiar a esa pinche unicornia, Jota? ¡Ya! Déjala en paz. Ya se está enojando, ¿eh? No, ya se enojó unicornia. Oye, la envidia es el cuerno que, oye, ¿la viste Gustavo? Mata a ella. Lo que pasa es que te voy a decir la verdad. Yo te voy a decir algo, Carlita. Hace muchos años, unicornia me buscó. Unicornia me buscó porque ella, ese cuerno no lo tenía. Se sentía atrapada. Ese cuerno, y te voy a regalar los guantes, hija, te lo voy a regalar de verdad. Ese cuerno no lo tenía. Entonces, ella me dijo, oye, es que voy a entrar con una de las JNS. La verdad, no sé si me vaya a pagar. No me vaya a pagar. Me vaya a utilizar. Y yo le dije, hermana, Carlita Díaz es calidad. Ella tiene una gran oficina de presidencia. Entonces, yo le dije, se va a caer, se va a caer. Y luego dije, baja. Y dije, ¿cómo que los amenazaron? Si hay policías para que los cuiden. Y dijo, no, pues sí. Y luego yo voté y dije, Ferca está haciendo complot contra Wendy Guevara. Fuera Ferca. Entonces, yo fui a ver JNS y dije, muy nice. Ojalá no las pongan a bailar tanto, porque no es un show de bailar. Nosotras, Ari Boroboy, queremos oírlas cantar. Queremos oírlas cantar. Estamos con esta Erika, también con esta Mariano Ochoa. Va a ser nuestra. Ya. 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 No ya te vas a hablar de Susana Unicornia. Estás hablando demasiado. Perdón, me fragmenté. Ya muy fragmentada, muy mal. Susi, porque yo ya le digo Susi. Ay, adoramigas. Susi, sírveme otro show. Yo ya agarré. Sírveme otro show. Sírveme otro show, Susi. Borrita, ya agarraste tú también. ya, ya, ya. No estás viendo bien por esa boquita. No, sí veo. Estoy borracha la pendeja. Sí, ok, me encanta. Mira, ahí va. Ok, va tú. Dice. ¿Qué es lo? Ay, no. Sí, sí. ¿Qué es lo más extremo que has hecho? ¿Qué es lo más extremo que has hecho por un chacal? Emi, Emi, arroba Kenia, R, H, Emi no es chacal, pero sí soportas, ¿no? Porque sí, para que funcione, para que funcione la respuesta, puedes sacar al novio. ¿Qué? Te voy a decir algo. Queremos detalles. Te voy a decir algo. Cuando yo todavía no andaba con Emi, ¿Hace cuánto andan? ¿Y cuánto? Bueno, yo tenía un amiguito. ¿Cuántos años llevan juntos? Mira, te voy a decir la verdad. Pero sí queremos. Yo lo conozco desde hace más de seis años, pero cuando nos atrevimos a decir formalmente de que somos novios, fue hace como seis meses. Ok. Pero yo tengo historia con él, y por eso es el amor de mi vida, y lo amo. Y aparte, pero por eso puedes contar todas las historias. Te voy a decir algo, y fuera de mame, alguien, si yo no pudiera ser la burrita burrona, sin el apoyo de Emilio. O sea, y te lo digo de corazón, si alguien me ha dado la mano, y me apoyó en mis momentos más oscuros de mi vida, ha sido Emilio, y por eso estoy con él, porque cuando tienes que estar con alguien, te tiene que apoyar en las buenas, y en las malas. Y en las peores. Y por eso te amo, y te mando un beso. ¡Mua! ¡Mua! ¡Ay, Emi! Pero, hablando del chacal, regresando, hablando del chacal, una vez, un chacal, un chacal me quiso robar. Ok. Me quiso robar. Es que estoy analizando cuál va a contar. No, porque no, 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 estoy analizando. No, 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 voy a contar una nueva. Yo pensé que es el del baño, es que hay uno del baño, hay uno del baño. ¿Cuál? Si te gusta el video. No, pero, sí, pásale. Voy a contar el libro. no. No, sí, ponlo, ponlo. Ya se murió, pero ponlo. Cuéntalo, ándale del robo. Bueno, una vez, o sea, yo vivía antes por una colonia, que se llamaba el tec, entonces yo invité a un chacal y el chacal, o sea, el chacal al principio llegó y dijo, Fiori, vamos a hacer lo que quieras. Y cuando se acabó todo el show, me dijo, págame. Entonces yo le dije, oye, tú, tú viniste aquí por tu propio mérito. No me dijiste que había un costo. Si hay un costo, lo puedo cubrir. ¿Qué? Objeción, objeción. En ese entonces, no. No tenía. No, no, no. No hay que mentir para convivir, ¿eh? Bueno, en ese entonces no tenía para comer, ¿no? Entonces, a mí me, a mí me resultó molesto, porque el güey, ya después de que habíamos hecho el Pinky Delicious, ¿qué? Pero dile cómo se dice con nosotras. Pinky Delicious. El show completo. El show completo. Cuando dice el show completo, el vato me dijo, oye, pero me tienes que pagar. Y le dije, oye, tú nunca me dijiste que, que me ibas a comer. Que guachis. Eso era consensuado. Entonces, sí, me quiso como, ah, bueno, entonces me voy a llevar tu iPad. Y yo le dije, atrévete. Atrévete. ¡Coméntate! ¡No! ¡Oh, mío! ¡Ayúdate lo que quieras, mi voz! Oye, cállate que el iPad no era de ella. ¡No era mía! ¡Sí, sí, sí! Por eso le digo, atrévete. Te voy a decir, el iPad, el iPad no era mía, era de un trabajo donde yo trabajaba y que no la regresé. Del Community Manager. Entonces, yo le empecé a meterme miedo y el vato fue como que, ah, bueno, entonces ya me voy. Yo creo que esa ha sido la, la, la historia, porque yo dije, donde me robe el iPad, ¿qué le voy a decir a mi jefe? Oye, no, es que metí un joto y me iba a coger y me robó el iPad. ¡Pues no! ¡Pues no le pagué, le di el iPad! ¡Exacto! Pero el error es, yo voy a decir algo, pide una cámara, ¿cuál va a ser la misma? Tres, aquí con mi esposo. No, ¿te está? Mi esposo que se está tocando cada vez que me ve. Te voy a decir algo, oigan, chavos, si van a cobrar, yo no tengo problema porque cobren, porque cada trabajo es digno de hacerse, ¿verdad? Si van a cobrar, digan desde el principio. ¡Claro! Te voy a cobrar, y ya yo voy al OXO, yo ya voy a una tienda y saco el dinero, o voy al cajero, pero no digan de sorpresa, porque, digo, uno anda huyendo del SAT, si tiene dinero ahí, efectivo, pero no mames, pero no mames, pero no mames. Y aparte de sorpresa no está chido. Por ejemplo, yo tengo una amiga que le anda buscando el SAT. ¿Cómo? Amiga, date cuenta. Le anda buscando el SAT, le pidió 16 mil bolas por un mes. ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ey, ey! Este programa tiene un millón de suscriptores aquí. ¡Ay, no, espérate! Y tengo otro conocido que tiene un programa de YouTube que también le cayó el SAT y le congeló las tarjetas. ¿Y es conocido? No, no es conocido, por eso no digo su nombre. Pero nos va a ver, nos va a ver y se va a atacar. Oye, pero entonces, ¿y le pudiste pagar? O sea, sí se robó. No le pagué, lo mandé a la chingada, le dije, tú me robas y se te acaba tu carrera. ¿Y lo hiciste así con la cabecita? No, yo estaba con mi rostro de varón. No, no te digo que en ese entonces no tenía cómo cubrir el gasto. en ese entonces. Ok. Esta cabeza ya puede cubrir el gasto antes, ¿no? ¿Ahora la monetizabas, hermana? No, ahorita ya monetizó más, más de 200 mil. ¿Qué? Le toca a Turbo, le pregunta para Turbo. Oye, estoy comiendo. Ay, hermana, estoy muy divertida en tu programa. Come para lo mismo. Salud, salud, salud. Yo no sentí el motivo. Nunca pensé estar aquí, la verdad. ¿Llegaste? Esta pregunta, mira, esta pregunta es la que mucha gente se pregunta. A ver. ¿Llegaste a sentir celos de lo rápido que escaló la burrita a la fama? Sincérate. Arroba. Di la verdad, di la verdad. Honestamente. Honestamente. No, la verdad es que no, porque, que la burrita haya saltado a la fama. Y por ejemplo, cuando veo comentarios, a veces he visto comentarios de que de Chavitos, es que su fandom, digo, es fandom de las dos, pero si hay fans, hay fans que se van con ella. Se van contigo. Te va a arreglar el micro. Ay, la burrita se ve bien cara y que no sé qué, y la otra nada que ver. Y yo por dentro digo, pues el halago es para mí, porque lo que trae puesto yo lo hice, yo lo estaleé, yo lo pensé. Entonces es como, no, y a veces dicen de que es que la burrita es la que dice chistes. O sea, no saben que dentro del canal, donde hay cortes, donde hay pausas, son chistes que yo digo, si yo lo digo, no va a funcionar. Lo pauso y le digo a la burrita, dilo y contéstame y dime esto. Y funciona. Entonces, es un equipo, es lo que la gente no entiende, no tengo por qué sentir un ser. Voy a decir algo, hubo, hubo una vez, o sea, ha habido varias veces, yo te voy a decir, yo tengo más seguidores que ella, pero yo jamás me he sentido más que ella, porque ella tiene 11 años haciendo esto, yo tengo un año y medio, ¿sabes? O sea, cuando yo empecé este proyecto y yo creo que ella me cree y voy a sonar muy inventada, pero cuando yo empecé este proyecto, mi visión era el reconocimiento de ella. O sea, a mí no me importaba que a mí me dijeran, porque yo no estaba pensando en eso, yo quería el reconocimiento de ella y que la agarraran en un reality. Porque estábamos en un rubro en el que yo quería alzar mi drag. O sea, ella sabe que yo soy una persona que mientras yo tengo un equipo, la neta, de hecho, le mando un saludo al niño ester en que es Leonel Valleza, que me amo mucho y apoyó a los que son quienes editan todas nuestras cosas. Yo cuando alguien me apoya es yo te traigo, güey, o sea, por mí no hay pedo, o sea, yo puedo ganar tres mil, yo te voy a dar 500 y yo me quedo con dos. O sea, mamá, no, no, te voy a decir, no, te voy a decir, no, 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 Te voy a decir algo. Cuando yo empecé con ella a trabajar, a mí me gusta el dinero, a todos nos gusta el dinero porque son facilidades, ¿sabes? Pues cuando yo empecé con ella, yo hablé con ella y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero ser una estrella, o sea, yo no quiero, o sea, yo quiero que me llegue, es con mi vestuario. tú carísima de paréntesis. Claro, hermana, ¿por qué? Te voy a decir algo, porque es mi sueño y se me está cumpliendo. Y se nos está cumpliendo. Y se nos está cumpliendo, ¿sabes? Se nos está cumpliendo arriba, se nos está cumpliendo. Agarra por favor a Turbo. Entonces, hermana, cuando lo decretas y cuando realmente sabes de lo que estás hecha, o sea, si lo puedes ver, lo puedes saber. Yo te puedo decir ahorita, ay, es que no cantas. Tú sabes que cantas, güey. Oye, ay, no tienes presencia. Tú sabes que tienes presencia, güey. Entonces, cuando llega alguien y te dice, es que tú no, es que tú no, en vez de irte para abajo, dices, no, yo soy más que eso. Cuando yo empecé con ella, yo le dije, yo no quiero saber de nada. O sea, porque ella una vez me dijo, oye, es que hay que pintar la escenografía, porque hemos empezado como todos, desde abajo. Uy, si viene nuestra primera escenografía. Oye, es que hay que pintar el cuarto. Todo desde cero. Ella me dijo, hay que pintar el cuarto. Tapaba un sillón con los cojines. Güey, ajá. Me dice, oye. Y esta perra llegaba con el personaje y decía, está roto. Está roto. Está roto. Entonces me decía, oye, es que hay que pintar. Y le dije, ¿sabes qué? Y yo es algo que le aplaudo, porque le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero tener tiempo para ir a pintar una. Yo quiero vivir mi fantasía de ser una artista de pieza a cabeza, ¿sabes? Yo hablé con ella desde el día uno, antes de grabar el primer capítulo. Yo le dije, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto, pero yo te voy a dar esto, esto, esto. Yo no te voy a dar esto, esto. Entonces siempre ha habido una buena comunicación. Comunicación, entendimiento. Por ende, a veces yo sí siento mal, y te lo digo aquí en serio, o sea, nos estamos sincerando. En Pinky Promise, sí. En Pinky Promise, yo a veces siento muy feo que a mí me aplaudan mucho y a ella no la reconozcan, porque hay muchos fans. Pero yo lo siento que no. No, pero yo te lo digo a ti aquí, o sea, aquí de amigas, porque somos amigas, puta. Entonces, o no somos amigas, o no somos amigas. La verdad es que todos los que no se trabajan. No, no. Me quiero quitar el guato para aplaudirles que se escuche chingón. Pero te voy a decir algo. Yo soy la que siempre está al pendiente de las marcas, de los artistas, porque esta puta vive en la luna. O sea, a ver, vean, no, aclárenme, no vivo en la luna. Estoy a pie de la tira. Ella está en otras cosas. Hay algo que la gente no sabe. Somos un equipo, realmente somos un equipo. Es un equipo que se complementa. Se complementa. O sea, la verdad, yo estoy detrás. A mí me gusta mucho ser una persona de negocios. O sea, yo me la vivo con mis socios. Misnera, como aquí. Checando la gira y esto. A lo mejor me ven como drag en decir, ah, pues hay que ser como las drag. Yo no les cuento mi marca a nadie. Entonces, nadie la toca. Yo soy, yo soy, ella se encarga de cerrar las grandes contrataciones, pero yo soy la que ve las marcas, yo veo los influencers. Esta se la vive en el Instagram. Entonces, yo le digo, no, la verdad, yo le digo, este sí funciona, este no. Entonces, es realmente, somos un dúo. A mí me deja sus redes sociales. Nosotras, nadie más, nadie más tiene acceso a nuestras redes. Si te he mentado la madre, fui yo. Si te, si te he bloqueado, nos invitaron al programa hoy, la semana pasada. Ya este de drag. Y la, y el, y el programa se hizo porque yo le contesté al floor manager, porque ella recibió N cantidad de mensajes y tú sabes que, que no los puede leer. O sea, suena inventado, pero cuando estás de este lado, tú dices, güey, yo ayer abrí mi computadora, abrí mi Instagram y tenía mensajes desde octubre del año pasado, que no he leído, ¿sabes? Entonces, esto es un dúo. Ella se encarga de unas cosas, yo me encargo de otras cosas y es por eso que ha funcionado, porque todas tenemos como nuestro valor y nuestro trabajo y somos un dúo. Y se los digo honestamente, no funcionamos separadas, no insistan en separarnos, porque el día de que ella no quiera trabajar conmigo y yo no quiera trabajar con él, esto se va a acabar. Pero no funcionamos separadas y ustedes lo están viendo ahorita. O sea, o es una o es la otra y yo algo que le quiero reconocer a ella y tal vez ella no lo sepa, pero cuando vienen marcas conmigo de que, oye, es que estás muy viral, quiero una, quiero una mención contigo. Sí, no me, no, no te cuesta cinco mil, te cuesta diez mil porque también le tienes que pagar a ella porque somos las dos o no es nada. Y ni modo. Y ni modo. Qué bonito, qué bonito que entre las dos. O sea, aparte como muchas veces. Qué bonito que entre las dos tengan esta, esta, esta cosa porque, porque se suman entre las dos. Y claro. Y de pronto cuando llega como la fama, esta cosa como efímera. Te desvarías, te emocionas. Es como bueno, yo estoy siendo más famosa en tu caso, por ejemplo, que dices, es que me están buscando, aunque busquen también, obviamente a Turbo, pero de pronto como que te pueden llegar a buscar más a ti, por la fantasía, no lo que es. Por los seguidores. Y aparte que es un personaje que ahorita vende. Y la verdad es que a veces sí siento gente que piensa que me molesta. Y es como. No, jamás. No, güey, porque yo soy una drag queen que sigo haciendo mi trabajo, que sigo haciendo lo que me gusta y es como no, no me molesto. O sea, estoy feliz de estar viviendo esta fantasía al lado de ella, pero no es algo así como de que. Ay, güey, la quiero. O sea, si me molestara para empezar, el personaje es mío. Si no, exacto, exacto. La botana está mi nombre. Es como güey, tan fácil de decirle. ¿Sabes qué? A mí me molestó. Vete. Te voy a decir algo. Exacto. A ver, dice. A ver, ¿quién está preguntando? Yo primero. Cámara 3. ¿Por qué elegiste la botarga de burro y no de otro animal? ¿Te identificas con él? Sincérate. Arroba son la de calabaza. Objeción. Ya lo contó. Ya lo contó. Que gira la ruleta. Ni modo, fue castigo. Ni modo, ni modo. Gira, gira. Ahorita te va a decir, Rosa Clarito, tenemos dos, burrita, ¿uno o dos? Este. A ver, levántale. Pero espérate, te va a traer Susana, Nicona, te va a traer una cucharita. No, Susana. ¿Qué es? No me va a decir. Carlita, respétame, Carlita. No sé, pero no sé. Soy la reina de TikTok. Te vio el trompón, mira, te vio el trompón. La cuchara. Carlita, ya ando bien fiurris. Solo es una cucharada, hermana. No sé qué es, pero tiene glitter. Siento que está bueno. A ver, de hecho, yo creo que una cuchara larga para que esté entre bien en la boquita. Por chinga, es su madre. ¿Pero qué será? Tú cállate, yo me lo voy a tomar. Pero solo es una cucharada, hermana. No, no, todo. Aquí venimos a dar todo por el todo sin nada. Yo me debo a los Pinky Lovers. Ya la veo quejándose mañana. Ya, güey, mañana con diarrea la burrita. Bueno, ustedes dos las vas a aguantar tú, Turbo. Yo me debo a los Pinky Lovers. ¿Qué? Ay, se me cayó. Espérate, ahí va. A ver. A ver. Pero déjame leerlo, déjame leerlo. ¡Al revés! Ya estás muy borracha. A ver. Échame. Ya se me cayó, espérate, espérate, espérate. No importa, tengo seis bodys. ¿Qué? Una cucharada, ya está toda batida. Mira, ya se cayó ahí. A ver. ¿Qué es? Huele feo, ¿eh? ¡Ah! Se me va a comer todo. No, te vas a manchar. ¡No! ¡Guácala! ¡Ya le metí la lengua! La otra. ¿Qué es? Está pegajoso. Sabe como tamarindo. ¡Ah! Está bueno, está bueno. ¿Está bueno? ¡No! ¡Bravo! Oigan, se comió todo. ¡Soy una guerrera! ¡Bravo! Oigan, ahí en cabina, aplájale también a la... Te voy a preguntar algo. Ronda de chingres. Ronda de chingres. ¿Pero qué le dijiste antes? Te voy a decir algo. ¡Ah! Quiero que me digas aquí en comadres, porque ya somos comadres. Obvio no, ya somos comadres. ¡Claro! El primer hijo que tenga, yo te lo voy a bautizar. Ok. Te voy a decir algo. ¿Cuál ha sido el invitado que ha salido más glú, glú, glú? De aquí. De aquí. Yo creo que la... A ver, no, si las más así que nos pusimos fue con Envinadas y también con Wendy Kim cuando hicimos lo de la rosca de reinas. Ok. Que Kim se fue, pero luego ya se reivindicó. ¿Por qué se fue? Pues porque estaba ella, ya muy peda. Ah, eso fue cuando se fue. Yo tengo un chisme bien fuerte. A ver. Yo tengo ronda de chismes. Ronda de chismes. Pero la amamos. La Kimberly, y no, es que esa es exclusiva, ¿eh? Ese día la Kimberly no soportó porque llegó a tu programa en vivo desde mi depa. O sea, ya venía. Estaba en mi depa y me dijo, ya me tengo que ir porque voy a Pinky Promise y se fue al hotel y del hotel agarró las cosas y se vino para acá. Por eso no. Ella fue. Estábamos en mi depa y era... No, y de hecho, de hecho, no me van a dejar mentir mi hijo, en Tim y Kim porque ellas llegaron tarde. Sí. Pero no, llegó Kim. Wendy sí llegó más temprano y Kim no llegaba y la tenían que maquillar y peinar en ese momento. Sí, la Kim venía de mi depa directo y se hizo las caras. Pero ella dijo que venía de León y de toda la cosa. No, venía de Monterrey. A lo mejor por la León. No, vuelvo por acá, creo. Venía de Monterrey. Aquí acabamos con los chismes y con las farsas. Venía de Monterrey y venía a Bienut. Venía así. Y ni más. O sea, ella venía conectada. Yo todavía que le serví su pozole. No, porque... Qué rico. Caíste. Pero bueno, luego ella se regresó en camión y pasó toda la historia. Ella cuando vio de que... ¡En camión! Sí. Te voy a decir algo, Carlitos. Ya voy a leer la pregunta. Ya voy a leer la pregunta. Dice... Y ve agarrando la tuya, burrita. A ver. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué pasó realmente con Yon y Cass? Queremos detalles. Vania Casaba. Hace ratito, burrita, dijo que queremos mucho a nuestro manager que se llama Alex Fuyol. Y pues para este momento que salga el video, no sé qué vaya a pasar. Lo cuento, ¿sí? Cuéntalo. Hoy merece. Pinky Ploma se merece lo mejor. Bueno, mira. La verdad es que en sí con él, con él directamente no pasó algo. Confirmo. Todo es directo con la organización de la marcha. Pues la única molesta que pudiera decir que tengo con él para resumir mejor esta pregunta porque es muy larga la historia. Ni la verdad, puta. No. Ni la verdad, puta. Ni la verdad, puta. Pero tú puedes poner en contexto. Ok, ok. Ah, o sea, si tengo una verdad de lo que yo pienso es que... De lo que sentiste. De lo que sentí es que... Porque estabas encabronada ese día. Encabronadísima. Encabronadísima. Yo también, yo también. Este, pues nada más que creo yo... Llegó tarde la Iónicas. O sea, pues nada más que creo que si en realidad pues sí sabía que era yo la reina y él vio que le estaban dando mucho foco, pues a lo mejor que hubiera saltado por mí. Yo se hubiera saltado. Yo he dicho, oye, también se lo merece. Ajá. Yo te voy a decir algo, Carlita. Dímelo, burrita. Si tú sabes que estás haciendo mal, lo dices en ese momento y dices, oye, no lo dices cuando ya se vinieron los 50 medios yo la verdad te voy a decir bien honesta. Yo no tengo nada en contra de Johnny Cash ni sé qué canciones canta, la verdad. Este, pero yo creo que él debió de haber estado enterado que no era su coronación. Era la coronación de ella que al final de cuentas quedó en un chiste. Te voy a decir por qué quedó en un chiste. Número uno, lo coronaron a él con el alcalde de Monterrey, con la encargada del movimiento a la igualdad, con todos los del comité, o sea, hicieron una coronación oficial. No, hasta dos del comité agarraron la corona y así de que felices, oro, dos. Y cuando la coronaron a ella. Que él no tiene la culpa a eso. No había nadie, pero te voy a decir el megollo del asunto. Nosotros, tú sabes que los fans son rápidos. Traen todo, traen todo, traen todo. Entonces, nosotros estábamos en una fecha en Veracruz y nos llega un tweet y nos dice, oye, estamos muy felices porque en Monterrey van a coronar a Johnny Cash y a la Turbulence. Entonces, once años trabajando por esto, once años dedicándose al drag para que llegue alguien que ni siquiera es de Monterrey, que ni siquiera ha hecho algo por la gente. Ah, ya claro, no quiero que lo tomen que nada más por hacer drag me van a coronar. No, 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 no. He hecho cosas en la comunidad en Monterrey. Claro, has hecho todo movimiento. Has hecho un movimiento importante, sí. Te voy a decir algo. Tú eres profesional y si te dicen que tienes que llegar a las seis, ¿a qué hora llegas? Sí, como veinte para las seis. ¿Veinte para las seis? Yo sabiendo que el calor me iba a comer, yo llegué media hora antes de lo que teníamos pactado y estuvimos casi una hora esperando a que Johnny Cash llegara y no éramos nosotros porque nosotros lo aceptamos, pero había miles de personas esperando en Monterrey bajo una temperatura más de 40 grados. Que ahora quiero aclarar algo. O sea, también al final de cuentas el comité, por eso lo culpo, porque a mí me dijeron una hora y yo me desviví por llegar a esa hora y no quedarle mal a la gente, pero también yo no sé si el comité por con tal de tener a Johnny Cash porque se desvivían por tenerlo, le han de haber dicho si tú puedes a las seis y media, a las seis y media adelante. Es ahí donde entra mi coraje porque el comité no habló conmigo y me dijo esto ya va a surgir a raíz de él. Si yo me entero de eso, pues yo tampoco decidí que les hubiera dicho mejor y que él disfrute de esta marcha. O sea, por mí no hay ni un problema. Él no tiene culpa, pero que a él le pusieron las cosas. Es mi pelea. Y te voy a decir algo. O sea, lo que yo pedí era mínimo dos patrullas y no para mí. Era para mi fandom. Y ahora voy a aclarar algo. La seguridad para nuestros fans, no para nosotros. Nosotros no queríamos eso. Queríamos protección para nuestra gente que no se nos dio y aclaramos. O sea, otra vez el punto. No tenemos nada en contra de Johnny Cass, ni de Pepe, ni de Cuno. Estamos en contra de la organización de Monterrey. Y ojo, escuchen, organización de Monterrey. No vamos a quitar el dedo del renglón hasta que tengamos una organización digna de la comunidad de Monterrey. ¡Y soporte! Es que ya se volvió es que ya se volvió como un juego de ego. Yo soy perra, yo puedo, yo tengo el poder y eso no se vale. Estamos luchando por nuestros derechos. Exacto. Veía muchos comentarios. Veía comentarios de los seguidores de que la turbo que quería, creía que la marcha era de ella. No, Rey, si me fui a solear, si yo hubiera querido que la marcha fuera, me hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo nada más subo al final principal. Y te voy a decir algo, en la marcha te lo juro, no ganamos ni un solo peso, pero yo no. Ella invirtió más porque jamás la organización se acercó con ella a decirle, oye, te apoyo con 5 mil. No, ella hizo playeras, ella rentó un trailer, ella le pagó más de 25 personas para que estuviera monetario. No era algo como que yo exigía y yo quería que pidiera. No, no, no. No me lo hubieran dado. Lo que yo, lo que yo pido y lo que peleo es que jamás cuando yo llegué, cuando yo llegué, jamás se acercaron a recibirme. Nadie te peló. Jamás. Nadie. Cuando llegó la camioneta de Yoni Cass, vi a todos los de la organización de que ya entró la camioneta, habrá mallas, ya llegó. Conmigo nadie se acercó. Y te voy a decir algo. Oye, el banderazo, déjame. Entonces, entonces, pues bien bonita la pregunta que Burrita contestó. No, no, te voy a decir algo. nos pusieron seguridad cuando la Yoni Cass ya había llegado. Ya había llegado. Ahí nos pusieron motociclistas, policías. Eso es lo del chalequito naranja. Pero nosotros estuvimos casi más de una hora y media sin seguridad. Y no lo queríamos para nosotros, la queríamos para nuestro fandom porque nosotros nos debemos a nuestro público. Y periodos. No, hombre, ya está. Pero pues bueno, total, la verdad es que no tengo nada en contra de Yoni y pues nada más es por lo de la organización. Si es la organización y eso es un tema que está bien que se hable. Porque cada año se repite ese tipo de circunstancias. A ver, Carlita, y creo que tu programa es muy importante para la comunidad y creo que tienes muchos seguidores. Totalmente. Y de verdad quiero alzar la voz a decirle a todos los de la comunidad si en su ciudad también tiene una organización que en realidad nada más lo hace por lucirse, por ponerse medallitas, alcen la voz porque esto no es justo. No es justo. Totalmente. Y siento que tiene que ver más con este rollo de organización. Claro. Porque conocemos perfectamente bien a Pepe, a Kuno, a Yoni. Somos amigos de ellos. Que somos amigos. Como dijo Torpecillo. Que también son amigos de ustedes. Exacto. Y colegas también de trabajo con ustedes y que están presentes en estos eventos. Pero de pronto la forma de organizar los eventos, bueno, pasa en muchos lados. Cuando hay conciertos también hay, pues como que hay algunas cosas en las cuales no estamos como muy ok. Pero suceden cosas y tal. Pero qué mal y qué bueno que estén usando este espacio para levantar la voz y para que toda la gente que está viendo Pinky Promise pueda mandar este llamado a la atención. Y pues bueno, en resumen, lo que más me dolió fue que la misma organización vio las ganas que le eché, el dinero que invertí, que no les estoy pidiendo porque no me hace falta y no lo quiero. Yo lo hice por lucirme con mis seguidores y por agradecerle a mis seguidores, que son mucha gente de la comunidad. y ellos supieron porque dos de los organizadores sabían todo lo que yo iba a hacer, todo lo que yo quería crear para ese día, para hacerlo, para la marcha, para ellos y jamás fueron para acercarse y hasta la fecha no me había quedado para decirme y no lo necesito y no lo quiero. Pero aquí estamos todos Pinky Promise que valoramos su trabajo y valoramos todo lo que hacen. Y ni modo, luego que me coronen. Pero te voy a decir algo, ¿qué? A ver, cuéntame. Y todavía cae la mesa, ¿qué? Sin diferencia. Te voy a decir algo, te toco otra pregunta. Te toco otra pregunta. Yo ando bien sincera, aprovechame. Voy a leer la pregunta. Nada del nombre. ¿Cuál es mi cámara? Tu cámara. ¿Cómo se llama? Cris. Cris, te amo. Dice, ¿cuánto te paga la Turbo? ¡Ah! Queremos cifras. Dice, ¿qué relación tienes con el... ¿Con qué? ¿Qué relación tienes con el burrito sabanero y el burro van ranking? A mi burrito sabanero. Sincérate, arroba, arroba, Luis Cortés. Te voy a decir. ¿Hiciste el trío con ellos? Te voy a decir. Con el burrito sabanero. Yo te voy a decir algo, Carlita, veas. Cada diciembre te lo debes estar El burrito sabanero es homosexual. No. No, sí. No, sí. Está cada diciembre y no es homosexual. Yo cuando conocí al burrito sabanero, fui cuando fui a rezar, levantamos el niño Dios un 24 de diciembre en Monterrey y el burrito sabanero. Arrullaron, no levantaron. No, levanté porque fue en febrero. Ah, ok. Objeción, objeción. ¿Por qué lo es sabanero? Disculpe. Lo que pasa que él tenía unas sábanas. Ah. Tenía unas sábanas blancas y cuando yo hice el amor con él, se llenaron de color rojo. Objeción. Objeción. Pero que no era gay. Te voy a decir algo. Pero que no era gay. ¿Qué? Pero que no era gay. No, yo lo hice. Ah. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? Al burrito. El burrito sabanero. Al burrito lo hiciste gay. Nadie puede, mira, árbol que nace torcido jamás. Jamás burro de cereza, bebé. Yo le veía cosas afeminadas. Yo la verdad, yo decía, este burro va a ser va a ser no, así, así. Así, hermanas. Ha de ser así porque aquí me censuran. No, el burrito sabanero va camino de Belén. Me dio una estrella. Él, 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 él habló con Dios. Él habló con el niño Jesús. Ahora. Porque él estuvo en el nacimiento del niño Jesús y le dijo, oye, no encontramos a la mula, no encontramos al güey, pero tengo a la burrita burrona que tiene muchas ganas de ser. Entonces, yo te digo a ti, Carlita, ahorita, que yo estuve en el nacimiento del niño de Dios. Del niño de Dios, qué bueno. Me saludas a Marta y Garena. La burra que ves. No, no. No, yo no me ando con mamadas de calcetas. Yo no me ando con mamadas de calcetas. Yo, yo es lo que es. Yo conocí al niño Dios. Bueno, y el barranquín. Burrito, bueno, pero ¿qué pasó con barranquín? El burro barranquín, pues lo que pasa es que el burro barranquín se pensó juntar con comediantes que no lo armaban y el burro barranquín acabó en la nada. Me pudieron dar una oportunidad de Noy, pero no lo armó. Entonces, lo mandaron a la chingada y el burro barranquín ahorita creo, pues es el burro barranquín. Creo. Dices ese. Creo que está pidiendo oportunidad con Maxime Goodside. Ahora. Creo. Es lo que yo me entendí. Que Maxime es tipaza, ¿eh? Yo te voy a decir algo. Yo muchas veces ir a... Furries. Y es más, márcalo para que ¿cuántas veces dijo esto? Es más, me voy a tomar un shot sin deber. Es miel y vin. Me vale, me vale. Yo me lo tomo. Pero son dos frijolitos. Ay, qué rico. No, a uno seguro huele a pedo. Sabe a pedo. Sí sabe, sabe a la turbo. No, te voy a decir algo. Cuando tú estás en un momento difícil, yo creo que esto va para la última parte del video, pero lo voy a adelantar. Pero Taino llega. No, me vale verga. Tranquila, tranquila. Me vale verga. Este es mi programa, ¿sí o no? ¿Cómo es el dicho? No sé qué, el nervio no anda en burro. ¿Cómo se llama? El miedo no anda en burro. El miedo no anda en burro. Entonces está adelantando. Anda en burra. Te voy a decir algo. Cuando yo estaba en la nada, cuando yo decía, yo, mi miedo es trabajar en algo que a mí no me gusta. O sea, yo creo que cuando trabajas en algo que te gusta, lo das todo. no tomas las horas de trabajo. No piensas. No piensas. Entonces, cuando yo empecé a recibir lo contrario y yo decía, voy a trabajar en algo que no me gusta. O sea, voy a tener que hacer algo que me diga alguien más arriba que a mí no me gusta. Y si yo estoy agradecida con alguien, es con mi pareja, porque si yo no tuviera el apoyo que él me dio para decirme, oye, tú vales esto, tú eres esto, eres una perra, eres una chingona. Si yo no hubiera tenido el apoyo de Emi, yo no hubiera estado aquí. Yo no hubiera estado aquí. ¡Bravo, Emi! Y yo sé que mucha gente no lo conoce, pero realmente estoy muy agradecida con él porque me tomó de la mano y me dijo, me vale verga lo que diga lo demás, no te voy a soltar y te voy a ayudar a que cumplas tus sueños y ahora está aquí en Pinky Promise cumpliendo un sueño de la burrita borrana. ¡Emi, te queremos! ¡Te queremos! ¡Emi, te queremos! ¡Emi la más famosa en este momento! ¡Emi Hashtag la más famosa! ¡Sí, ni más! ¡Ah, y Turbo! No, pues si quieren me voy. Cuando venga buena y sana vengo, ¿eh? ¡Turbo! ¡Turbo! Burrita, escucha la pregunta, ¿cuál ha sido, para que la contestes, ¿cuál ha sido el sacrificio más grande que has hecho para estar donde estás? ¡Ay, voy a llorar! ¿Arroba quién? ¿Arroba quién la preguntó, Turbo? ¡Arroba! No, pero eso es para ti, Turbo. ¡A-N-T-U-V-A-L-D-E-S! ¡Es para ti! ¡No, sí, por eso! ¿Por eso? Pero lo estoy tirando carro, Carlita. ¡Ah! Pero contesta tú y luego que conteste, Burrita. Dice, ¿cuál ha sido el sacrificio más grande que has hecho para estar donde estás? ¡A-N-T-V-A! Es que no lo sé pronunciar. No, porque es como abreviación. Es como raro, ¿no? Ella conoce fans. También calmese. ¡No, te voy a decir! ¡No, espérate! También calmese con sus Instagram. Espérate, Carlita. Yo te voy a decir algo. Hay veces, hay veces que los fans se ponen nombres que nada que ver. Nada que ver. Y que no identificamos. Pónganse Lupita 033. Nunca los vamos a perder. Ni encontrar. No sean mamonas. Arroba AntValdez Ah, era como separado. El momento más difícil. ¿Tu familia? Pero no lo tengo aquí en la mente ahorita. ¿Tu familia? Yo creo que... Te está soplando. Es su familia porque la verdad... Te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo, Carlita. El precio a pagar de un artista es el tiempo con la gente que ama. ¿Sí o no? Muy, totalmente. Dilo, puta. Porque eres puta. Y eso se sabe. Y se sabe. Y se sabe. No, no, eso es verdad. No, eso es verdad. Eso es verdad. Aquí no se niega nada. No, hermana, te amo, te amo. Bueno, la familia, la familia. Ya, amor y paz. La familia, la familia, la familia. No, pero tienes que contar algo. Sí, puta. Es que hay muchas cosas. A ver, pues, profundiza. Aquí los piquilobers quieren saber de ti. Cuenta. Seamos honestos. Pues mira, yo creo que lo que sacrificé más fue el amor de mi padre. El tener que sobresalir adelante y descuidarlo. Y creo que el haberlo descuidado me hizo que ahorita no lo tenga. Acompañándome. Creo que fue lo que sacrificé sin darme cuenta. ¿No tienes comunicación con él? No. Y creo que pudiera decir que a lo mejor ahorita fuera muy buena, pero creo que tengo unas señales divinas desde arriba que no lo necesitas, que me hacen sentir. No, no, no. Escucha. Que me hacen sentir que pude haber cambiado eso. No para la situación que tenemos ahorita, pero siento que pude haber estado al pendiente. Creo que era una tarea que tenía y sacrifiqué eso por salir adelante, pero lo hice porque pues tenía mucho miedo. De hecho, pues yo tenía miedo de quedar como en la calle porque siempre fui como una persona de mamá. Y cuando mi mamá se fue de mi vida, yo pensé que que no iba a poder hacer nada. Porque literal yo trabajaba y era como que sí ganaba dinero y de hecho me consideró un muy buen hijo porque todo el dinero que yo ganaba era como pues si gastaba en fiesta, chévere y lo que quieras porque sí soy muy reventado hasta la fecha, pero pues sí procuraba mucho a mi madre y a mi familia. Este y ella era quien me ayudaba a poder ser el Eric que ahorita soy. Me considero no me quiero escuchar inventada, pero me considero una drag queen empresaria pero pues sí lo he logrado es porque tuve una madre que fue muy emprendedora y que me enseñó esto, pero pues desgraciadamente tuve un padre que no era así y que creo que por tener un amor de padre a lo mejor aquí me voy a retractar un poco de lo que digo, pero pues desgraciadamente no tuve un padre como maduro y creo que sacrifiqué el irme y sacrifiqué el cariño de mi padre porque yo creo que si me hubiera enfocado también en él y no me hubiera ido por mi trabajo nada más, a lo mejor ahorita estuviera con él así como bien y yo siento que por eso fue el rechazo de él porque fue como lo olvidé o sea, siento que no le quiero o sea, es que no lo quiero culpar de que no me hable siento que también fue como un rollo de se fue tu mamá y y aquí estoy yo y qué pasa o sea, no tienes nada de relación con él ahorita y te voy a decir algo te gustaría tener amaría tenerlo amo mucho a la familia como no tienes una idea o sea, para mí eso es como es sagrado es muy, muy sagrado o sea, tengo una familia muy, muy pequeña y puta, ese es un tema muy fuerte para mí muy, muy fuerte es el tema que más mal me pone pero a ver, Susan, no sé es un hogar seguro aquí si quieres contar el turbo no, sí, pero es como es que mucha gente se identifica con nosotros porque me vale madre que estoy pidiendo la voz de la burrita pero yo creo que por eso estamos conectadas porque nunca lo hemos dicho yo, mi madre gracias a Dios vive y me acaba de ir a ver a ver a un show a Monterrey mi madre es una persona que está educada a la antigua que que creen la religión que discúlpenme si no estoy hablando con la burrita pero les estoy hablando con el corazón mi madre es una persona que que ha sido criada y que ha sido violentada y el hecho de que ella ha ido ella ha ido a verme a Monterrey y me ha aplaudido yo no la yo te voy a decir algo yo no la quería invitar a mi show de Monterrey porque mi madre es lo más sagrado que yo tengo y yo no la quería lastimar ni ni hacerle ver lo que yo lo hago no la quería incomodar porque una madre es es el amor más puro que tienes yo no la quería incomodar y yo no la quería invitar a mi show en Monterrey y alguien que me hizo ver eso fue ella y me dijo yo no tengo a mi madre aquí yo hubiera dado lo que fuera porque mi madre me viera y fue algo que a mí me me incitó a decirle mamá tengo una una presentación en el río 70 mi show porque yo se lo dije a mi madre le dije mi show es muy fuerte te vas a enterar que soy una marihuana porque soy una marihuana y te vas a enterar de muchas cosas que no quieres pero es el sueño de tu hijo sabes o sea yo no vengo de una familia de dinero no ay borrita estamos contigo cuando llovía cuando sabía que llovía a mí me daba mucho miedo porque yo decía se va a meter el agua a mi casa sabes no tengo un techo que me proteja y yo veía la desesperación de mi madre de decir yo no quiero que mis hijos vivan esto pero pero no la puedes culpar porque es tu madre y nadie jamás a nadie se le ha enseñado a ser madre en esta vida sabes y algo que yo tengo tatuado es yo no quiero o sea yo me puedo quedar sin tragar y sin comer pero a mi madre y a mis hermanos jamás jamás si yo tengo algo jamás les va a faltar porque yo respeto a mi padre a pesar de que yo no tengo una comunicación con mi padre y no tengo una relación con él yo lo respeto porque yo sé que a nadie se le enseña a ser padre y a ser madre pero yo a lo que estoy haciendo ahorita y algo de mi mayor motor es que mi madre y mis hermanos y lo digo ahorita honestamente y orgullosamente yo quiero que vivan la vida que yo no tuve sabes entonces madre te amo hermanos los amo y todo lo que yo hago así sea ridículo así sea me tenga que meter en lo que sea yo lo voy a hacer porque yo quiero una vida mejor para ellos porque porque son mi familia y yo creo que cuando eres artista vale o sea va a entregar lo que tú sientas pero tu familia es tu familia y yo nunca voy a dejar sola a mi madre y nunca voy a dejar solo a mis hermanos y lo sé mucho y yo sé que no he estado en muchas situaciones en muchas nació mi sobrino no estuve en el nacimiento de mi sobrino yo sé que he estado yo sé que he estado ausente en muchas fechas importantes pero yo sé que ellos saben que yo estoy trabajando para que para que no tengan que pasar lo que tú dijiste lo que mucha gente pasa sí ay burrita gracias por compartir y los amo mucho gracias por compartir a las dos de verdad Turbo todo lo que lo que estás contando también es es muy importante y que qué buen mensaje para toda la gente que nos está viendo sí claro y esto es normal de hablar de estos temas tan importantes tan íntimo pero que a veces es que yo creo que existen en la sociedad muchas personas que pueden pensar a veces que por ejemplo a mí me pasó el hecho de perder a mi madre pues fue como muy difícil de a veces sentir que me voy a quedar solo pero la verdad es el mensaje que llevo siempre con el corazón y lo que siempre les digo es como no se olviden que al final de cuentos es una etapa de la vida y el tiempo te va a hacer ver las cosas y te va a hacer madurar entonces solamente enfóquense en sacar sus sentimientos digo sus sueños perdón en sacar sus sueños y en lograr lo que tenían pensado hacer al lado de su madre o al ser al que más quieran eso es lo más importante yo tenía unos sueños al lado de mi madre no los puede cumplir con ella pero ahorita los estoy cumpliendo pues bueno sola sin ella con mi familia a la cual amo pero yo voy a decir algo o sea si yo he dado amor a mi madre y he dado reconocimiento es porque él me ha dicho oye yo no quiero imaginar el día que mi madre me falte ¿sabes? ¿por qué turbo te ha dado? exacto entonces ella me ha inyectado el joto que te valga madre lo que te diga tu papá tu primo tu tío tu madre tu mamá o sea mi mamá estuvo en la primera fila en el río 70 en Monterrey aplaudiéndome y le tiré carro por cierto y le tiramos carro y nos burlamos de ella y a pesar de no nos burlamos de ella no a pesar de ello es fecha que mi madre me escribe y me dice sigo acordando ay ya las amo mucho la familia es primero ay claro eso te leí es un cliché yo quiero decir algo es un cliché que se escucha mucho 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 pero realmente yo se los yo se los digo de corazón la familia siempre va a estar para ti y es primero y period se acabó ya no voy a llorar y voy a ser feliz pero la familia es primero gracias bravo bravo pues nunca había llorado Carlita nunca había llorado te voy a decir algo burlita nunca había llorado más preguntas Carlita a ver última pregunta porque faltan algunas dinámicas estoy en lágrimas estoy en lágrimas vas a hacer el programa más largo de la historia di estoy en lágrimas voy a leer la mía cuéntanos el chisme del pleito que tuvieron con la con la pulga sincérate pulga ven acá arroba la mejor amiga de la pulga alber puto san yo te voy a decir algo ay puto san no es que susana unicornio no sabía que era tu enemiga ven para acá susana siéntate aquí porque tú eres la responsable uy susana uy su 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 te voy a decir algo yo apoyé a la pulga pero la pulga se me quiso trepar de tu fama exacto ella quiso ser más que yo y yo no voy a tú no vas a soportar que alguien sea más que tú pero eso fue porque unicornia no le hizo el paro no la unicornia era nueva la unicornia la unicornia no se le ve maldad no se le ve maldad ella es buena ella cayó en las redes ella cayó en las redes entonces no ella cayó en las redes de los lujos ella tenía un mameluco y ahora trae un chico de piedra mira si es cierto y de gustavo mata mija mira oye antes andaba con su pinche mameluco caluriento y así a los 50 suscriptores y ahora un millón te voy a decir algo y voy a decir algo y te voy a decir algo Carlita que el arte drag independientemente si te maquillas bien tienes looks caros lo que tú quieras el arte drag tenemos que respetarlo y tenemos que honrarlo porque nos ha costado muchísimo trabajo llegar a estar aquí posicionarnos yo creo que lo único que nos queda como seguidores y amantes del drag es apoyar el drag mexicano y se acabó y la queso y la queso y ahora conecta esa respuesta con lo de la pulga bueno la pulga no vale y salud hermana salud no me ya ando bien peda puta ya me hicieron tipos de la pulga te fui ya me hicieron llorar te voy a decir espérate te voy a decir algo Carlita nunca nunca espérate deja unicornia deja unicornia en paz siéntate estamos tomando tranquilas te voy a decir algo Carlita nunca en mi vida te voy nunca le has tomado jamás no si he tomado jamás he hablado de mi familia porque mi familia no pertenece al medio al medio pero por ejemplo yo estuve hoy estuve en hoy y te voy a decir algo recibir un mensaje de mi hermano que es súper hétero y que me diga oye güey la estás rompiendo yo me quedo con eso ¿sabes? yo me quedo con eso y y mi madre las diferencias de hermanos su hermano le dijo eso y el mío me dijo los pies en la tierra cada quien los hermanos y así te amo hermano ya la deja su unicornio ya la deja no quédate aquí puta déjala déjala tómale 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 fuck marry and kill pero 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 hazlo con movimiento en español es fuck marry y que es kill matar no así como matar ahora que lo diga en español te coges te casas o matas a ver todos queremos coger ¿no? si todas nos encanta coger pero pues con las que me pusieron yo las puedo cambiar las puedo cambiar pero primero ¿quién preguntó bebé? ah preguntó Mendoza Yona ok y me puso de opciones a letal uh no a letal a mamá que asco que asco y a más asco por primera vez en la historia a todas oye pero a ver yo quiero preguntarle ¿cuál será tu fuck marry kill? sí 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 atacar a ver de México de México del mundo mundial sí de México mejor de México de México a ver sí voy a ser sincero a ver vamos a sincerarnos a ver fuck de que nada más quisiera decir que fuck con quién te coges la verdad la verdad rápido rápido puedes tardarte hermana aquí hay edición voy a hablarlo por guapo se me hace guapo la purga se llama algo así se me hace bonito se me hace bonito él este yo creo es que se me hacen bonito los niños así ay me encanta Roberto Carlos es mi madre cuenta él como drag sí 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 güey de la escena drag de ah de la escena drag pues bueno me chingo a la Roberto Carlos cagaba la risa cagaba la risa cuantas veces quieras y aparte somos regios uy chica yo me cogería si es así o si no hasta de cual como se llama es Bruno y Carlo cuál es el que está en algón el que está en algón cuál es Paco Pablo ese es Carlo Carlo márcame ya soy empresaria igual que el otro este yo creo que si es de la escena drag con ellos dos para eso con quien me caso con Madison amamos mucho a Madison Madison es una agarra la pregunta a ver a Madison la amamos muchísimo ambos dice ambos ni modo como ambos ambas es verdad que traen ay es verdad que traen pleito con Pepe y Teo sincerense arroba Tania segura yo te voy a preguntar esto hermana mira déjame me acomodo yo te voy a decir algo Carlita hace días la Pepe es que la verdad no las distingo supo que la íbamos a bufar pero volvemos a lo mismo no es el pedo en contra de ellas es el pedo en contra de la organización entonces no te voy a te las acabaste no entonces yo quiero pedir una cara claro después de todo esto la organización es la culpable a ver no escuchamos tu pregunta porque era para ambas yo te voy a decir no pero aquí tengo una yo no 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 que conteste a la de ella solita no contesta puta contesta estabas enojada con la Pepe no no estoy enojada con la Pepe ay Normita con la Pepe hola hola Normita la que está allá atrás ella Normita fue la que nos habló ella te voy a decir algo te voy a decir algo Carlita cuando a mí me habló Normita cuando a mí me habló Normita me intimidó ¿por? verdad que es muy importante porque dijo dijo necesito que estés aquí a la y yo sí 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 habla sí sí confirmo 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 Pinky Love confirmo sí ay ay la cabina también dicen que sí oye entonces cuando me dice oye necesito que entonces cuando me dice ocupo que estés aquí a la y yo dije lo que ocupes Normita lo que tú me digas Normita yo lo voy a hacer porque me porque me habló muy seguro y dijo ocupo que estés a las 6.45 porque la Carlita sale y yo dije lo que ocupes a huevo Normita ya no voy a hablar más feo lo que ocupes Normita la más ay amo Normita Normita la más Normita la más Normita la más no tenemos un grandioso equipo aquí pero hola hola oye bueno a ver te toca tu pregunta que diga la verdad cuál fue el mayor reto al que te enfrentaste al convertirte en draga y qué consejo les darías a las que quieran iniciar sincérate arroba carlos punto cr oh oh chica pues a las que van a iniciar qué consejo les doy no lo hagan no no saben a lo que se meten es una chinga bien fea no puta inspiradas este claro pues inspiradas ya están yo creo que con lo que he logrado ¿no? no o sea con qué más las puedo inspirar ¿no? ¿qué les puedo decir? 11 años de carrera pero deja tú los 11 años o sea deja tú los 11 años tú la más tú la más omitamos la más porque no soy de la más pero y ni va a ser justamente a ese tema iba ahorita el drag ahorita el drag pues ahorita el drag está enfocado pues en en competir ya sea en la más draga o en drag race ahorita ya tenemos dos competencias que te pueden alzar a ser una gran estrella como drag lo único que les puedo decir es enfóquense en lo que quieren lograr y no se enfoquen en querer estar ahí exacto porque si no no lo van a lograr y cuál fue mi mayor reto yo creo que dejar mi heteronormalidad o sea no le puedo echar la culpa a nada ni que si los gays que si tener novio que si porque me decía mujer no hombre mi mayor reto fui yo mismo porque yo por ejemplo cuando inicié como drag no me quería quitar la barba o sea yo me la tapaba con maquillaje porque me daba miedo porque yo quería ser un varoncito mi mayor reto fue aceptarme como homosexual y decir soy esta perra que hoy ven aquí en Pinky Promise pero sí oiga de verdad el mensaje que les doy es amo y respeto y apoyo las franquicias que existen como la más drag y drag race pero no podemos enfocar nuestro drag en ese punto enfócalo en lo que quieres lograr más arriba ve más arriba y si esa oportunidad llega wow disfrútala y hazlo y consérvala que es lo más importante reina eso es lo más importante el aretismo ya se te cayó exacto a poco yo nunca nunca no 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 yo soy la reina del spoiler por ejemplo yo ahorita puedo decir que mi madrina del podcast va a ser Mayanna Ochoa de OV7 ¿verdad? ¿por? pero eso nadie lo sabe ¿pero por qué? pues porque tengo mis contactos Carlita y soporta ¿pero estuviste con ella? ya grabamos pásame mi celular no nada más dile y ya vamos a entrenar un podcast y a nuestra madrina ¿cómo me has hablado de eso hermana? ¿cómo voy a soportar ni me has contado bueno ronda de chismes ronda mejor yo nunca nunca es lo mismo bueno yo nunca a ver yo nunca nunca he estado en un podcast de Mariano Ochoa ay ya así de lleno ay ya así de lleno sí mejor déjaselo a ella ok yo nunca pero ya dale contexto a mí ni me ha invitado a ninguno de sus de sus videos no ni yo ni te invitará que te dijera no te voy a decir algo ay yo tengo yo tengo yo nunca nunca que Mariano Ochoa me pasó que Mariano Ochoa me pasó bruto espérate Mariano Ochoa no 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 a ver te toca a ti Mariano Ochoa es nuestra madrina de nuestro podcast no te está atendiendo no espérate pero quiero hacer un yo nunca nunca de ella algo que nos chismeó porque ella supo que soy fan de las JNS suéltalo le confesé que soy fan del 90s y le dije que soy fan de las JNS entonces jugando ella dijo yo nunca nunca estoy checando pero olvido maquillada espérate espérate no Carlita yo te voy a decir espérate yo te voy a decir algo Carlita Mariano Ochoa aseguró y tengo los los videos donde dijo que las JNS se dormían maquilladas no a ver si si nos dormían ronda de chismes no ronda de chismes ronda de chismes te puedo decir por qué a ver burrita a ver yo soy dermatóloga te voy a decir dermatóloga lo que pasa es que en el 90s pop tour teníamos casi a veces hasta cuatro shows seguidos entonces cuando estábamos en alguna ciudad no es que nos durmiéramos maquilladas completamente ella dijo que te dormían maquillada no solamente ella dijo no pero lo voy a decir por las cuatro de hecho creo que más bien voy a hablar por Mel y por mí no por todas no porque Ren no puede con las pestañas y a Angie no le gusta este Ren no puede con su belleza no es bella pero no nos quitábamos nada más la base y si Mel y yo nos llegamos a dormir con la sombra y la pestaña porque al día siguiente teníamos que volar a no sé dónde y llegar directamente al show y entonces nada más era poner la base aunque te rías yo una vez me dormí con los ojos también maquillados porque me maquillo la parte de abajo por la barba pero te voy a decir una cosa a ver Pinky Lovers no mientan aquí tú es verdad cuántas veces han llegado de carro y se han dormido maquilladas yo muchas veces es más aquí ni Pinky Lovers aquí todos ay pero aparte es como parte de pues güey uno llega borrachina yo te voy a decir algo yo he parado las sabras de los hoteles y ¿sabes qué hago? las volteo las volteo para que no me las cobre porque me las cobran como en ochocientos como nuevas la verdad yo te voy a decir algo no es o sea a Marenita la amamos y la adoramos a Marenita Ochoa pero pues también ella se ha dormido maquillada bueno yo nunca nunca me he pedorreado con mi marido ay ay Jota nunca te has echado un pedo sí por eso estoy tomando tú tienes que tomar ah bueno yo también con Emilio también que si se ha pedorreado contigo otra cosa a ver alguien diga otro yo nunca a mí nunca nunca me han espérate ahí va a mí otra vez otra vez a mí nunca nunca me han nunca a mí nunca nunca me han hablado de la más draga para un proyecto obvio sí fui conductora de la tercera temporada y me siento sumamente orguesa todas no tomamos yo sí tomé no porque hay chisme ya se ya se ya hubo chisme 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 cuenta cuenta ya siguen ¿para qué le damos más vueltas? ella pues yo no he echado por hecho yo nunca nunca yo nunca nunca he olido ropa interior a la jena ay no a mí me encanta ni siquiera la mía a mí me encantan los calzones y los boxers y más si están sudados olerlos no ni modo yo lo tomo ¿quién va? yo nunca nunca ¿sigues tú? yo no tú no has dicho yo nunca nunca he mamado culo yo nunca nunca he pagado por sexo servicio ay yo sí a eso sí no nunca has pagado nunca pagué hay promociones muy buenas ¿cómo te atreves a decirle eso es Carlita gratis lo tiene? yo siento no pero nunca no yo sí he pagado por la fantasía ¿cuánto? como dos mil quinientos ¿pero blow? ronda de chico ya es dicho nunca nunca ah bueno sí no pero trabajo completo nada más blow o así no me cogió y todo cállate ya anda un peda animada bajas oigan ahora viene la dinámica del ¿quién es más? ¿quién es más? sincera ¿quién es la más liosa? porque te voy a decir algo ¿quién es la más inventada? ¿quién es la más peleonera? ya baja ah bueno es que hay contexto de inventades ella de puta soy yo ok 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 ¿quién es la más operada? eh ¿se han operado de algo? apenas no apenas a ver no ni modo ni modo ni modo ay pensé que era un shot Susana ronda de chico yo la verdad solo lo que me he operado son las paperas y nada más todo lo más es natural ¿tú te has operado? ah tengo alergia a la nariz por eso me escuchan mormado no tú es porque estamos enfermas yo así vivo cualquier cambio de clima me forma horrible y me voy a operar los cornetes tienes sí me voy a operar eso y voy a aprovechar por eso en septiembre no vamos a vender fechas porque se va a operar ¿y tú qué te vas a operar? las chichas que te desean ya ah bueno y como mi doctor me dijo que pues ya iba a estar jodido de aquí pues ya de una vez te vas a hacer la papadita y de una vez se la revito de acá y de una vez de acá pero te voy a decir algo Carlita la que es fea es fea pero 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 no yo no lo digo por ella no lo está diciendo por ella debajo por eso no se va a operar porque pues ¿de qué le sirve gastar el dinero? la que es la que es fea es fea la siguiente pregunta ¿quién es la más argüendera? yo no me dejo por ejemplo pero ¿cuá? ¿cuá? es que es el cué es que no ah pero es que argüendera ¿en qué tema? no yo puse en todo hermana yo ¿en hacer pan? ya sabes yo ¿en argüendera de fiesta? yo ella yo veo por la empresa ella vea ella ve por cosas personales ok yo veo por la empresa ella por cosas personales pensaba que era al revés hace rato decías no yo soy más visionaria yo soy más visionaria y hace rato dijo lo otro pero ella pensaba chica chica pero era al revés hace rato ¿no? ok ¿quién es la más hipocondriaca? la que más le le genera así como rollo de enfermedad es que me siento mal yo yo la vez pasada no fui a una fecha de Ciudad Juárez porque me inventé en mi mente en tu mente que tenía la muela mal ¿cuántas muelas tiene? tengo ocho mira y bien picadas todas tengo ocho ella me habló y me dijo déjate de mamadas y yo le dije no tengo la mamada las mamadas aquí abajo y entonces yo le dije no voy a ir y no fui a Ciudad Juárez yo creo que soy la más hipocondriaca ¿verdad que sí? sí, sí eres sí, sí lo eres ¿quién es la más mitotera? la turbo bien me encanta que seas mitotera la turbo porque siempre es bien figurosa le encanta aparte ¿quién es la más extravagante? la turbo la turbo ¿quién es la más amigui? la turbo ¿quién es la más honesta? yo jota yo soy no creo no, yo soy no creo porque ahorita acaba de decir que me mintió lo de la abuela bien triste sola se está echando la soga sola se está echando la soga mira, mira mejor bajo las paletas mira ¿quién es la más mal hablada? yo ¿quién es la más escandalosa? yo ¿en qué forma? yo ¿de farabayosa? ándalo hermana bueno, a ver en el Pinkylicious ¿quién es la que más grita en el Pinkylicious? ah bueno pues ahí lo sé no, yo sí grito mucho no, es que yo pego ¿tú qué? ¿tú pegas? yo pego no, yo grito tú pegas, pegas, pegas tú gritas yo grito yo grito yo grito tú pégale o sea, yo pego a ver, pégale y ya por último ¿quién es la más pedorra? ella lo confieso lo confieso queremos hacer la actuación ay, no, no sabes lo que dices huele bien feo huele bien feo o sea, te ha tocado en el Pinkylicious desde que te, 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 te no te voy a decir algo cuando nosotros veníamos de una ciudad y luego de repente en el avión empezó a oler a pedo ah bueno, pero ahí no fui yo fíjate, la gente que iba adelante de nosotros dijo, es Turbo volteó y dijo como que son esos jotitos no, 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 ahí va, ahí va no, dijo son esos jotitos que están aquí era él pero tú venías con tu con tu burrita no ¿cómo voy a viajar con la burrita, J? no oye, pues yo si viajaría me vale madre no, si me pagan bien si viajo pero con ella ay, yo me subiría a la avena así con mi backpack y todo el pedazo veníamos en cada lavada y la, y la gente de la producción dijo es esta J que viene aquí atrás pero yo no tenía que ver pedo en eso, güey o sea, ella fue la que se metió en esos pedos pero mucha gente por vernos con ella nos catalogó como pedorras pero, pero nosotras no somos ninguna de que ella tiene la etiqueta de que pedorras no, ella es la pedorra yo no oye ¿y quién es la más pedo ra pero de fiesta? ¿quién es la más pedota? sí allá te ganaron, hermana te voy a decir algo, Carlita ella no ni más, ni más oigan, a ver antes de llegar al Pinky Promise dejen estas paletas ya, hermana a ver, tú guárdalas allá, bebé a ver se conocen mucho y se quieren mucho totalmente yo siempre tengo una dinámica que es el momento Pinky y me encanta que lo pueda hacer no con cualquier persona siéntanse dichosas porque también es un momento como que de que se conocen mucho y ya la burrita ya la perdimos yo ya ando bien peda pero te voy a decir algo, hermana usted está más peda más sincera me encanta y soporten y guahueva tú dile, puta que no me pagabas no es cierto no es cierto oigan, a ver vente burrito un poco más para acá más para acá un poquito más para acá pero porque se van a pegar pero volteada hacia allá ok y ahora tú Turbo igual así como estás pero más así más así más pegadita allá ok quiero que se agarren de las manitas por favor frente a frente bueno lo veo ay si lo veo de las los ocultos ok quiero que en este momento Pinky que sea como ya más honesto y más tranquilidad y más oíste sensatez ok sinceridad de amigas que tú burrita le quieras decir algo a Turbo y Turbo te diga algo a ti como de amigas de algo que que se quieran decir que nunca se han dicho alguna cosa muy personal algo de amigas como pues lo que quieran lo que quieran decir de su momento momento Pinky Trim Trim ¿quién quiere empezar? registrado yo empiezo a ver veo veo te voy a decir te voy a decir algo Turulence tú lo sabes muy bien quiero decirle que agradezco mucho que que cuando todo mundo me dio la espalda que cuando todo mundo me dijo que no lo merecía que no era talentoso que mi talento no valía ella no escuchó eso me vio y me dijo ¿sabes qué? te voy a apoyar y yo quiero agradecerle ahorita aquí en Pinky Promise decirle que gracias por creer en mi talento gracias por confiar en esto y gracias por creer sobre todo en lo que tú eres porque algo de lo que yo estoy totalmente seguro es que eres una persona talentosísima y mi principal motor era que tú supieras que vales muchísimo y te agradezco el no haberme soltado cuando mucha gente me dio la espalda cuando 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 no tenía que comer cuando no tenía para para pagar mi departamento para cuando creí que mi vida se había acabado y que yo ya no iba a hacer nada en mi vida yo te agradezco mucho y de corazón que independientemente de lo que la gente te dijo dijiste yo quiero creer en Momo Guzmán y y yo solamente te voy a agradecer eso de que creíste en mí a pesar de que la gente te dijo que no confiaras en mí y al principio te dije que eres una amiga pero ahorita te puedo decir que eres una hermana de sangre una hermana de corazón y que no pude haber caído con una mejor persona que ella y te amo muchísimo yo más Turbo te toca a ti decir algo aburrido ay pues es que que te puedo decir yo soy una persona de palabras muy directas y muy sinceras y creo que lo sabes y aparte de ser pues la persona pues sí la palabra es la persona más directa del mundo y lo único que te puedo decir es que pues estoy agradecido de que estés aquí a mi lado porque pues contigo estoy logrando muchas cosas que jamás imaginé y tú lo sabes entonces me siento muy honrado y feliz de escuchar lo que acabas de decir ahorita porque pues al final de cuentas me doy cuenta que que sigo siendo la persona que quiero ser en la vida yo no voy por la vida queriendo tener pues lujos o posiciones o sentirme ser la más yo voy por la vida por querer estar bien conmigo mismo estar bien por lo que siempre soñé y estar bien por los que ven por mí y creo que tú eres la persona más indicada para saber que yo siempre voy a estar para ver por los que están conmigo entonces si te digo algo de corazón créeme lo que en mí no tienes un amigo en mí tienes una familia una familia la cual yo tengo muy pequeña y a la cual yo le puedo entregar todo lo que yo pude haber entregado tú y Lionel es que voy a sincerar mucho pero ustedes pues ni siquiera voy a poder la verdad porque a pesar de decírselo a mis amigos lo quisiera decir para es que no voy a poder para para todos aquellos que que algún día ni siquiera voy a poder en Chile si puedes puta si puedes has podido con las cosas más grandes si puedes estás aquí es tu puto sueño puta esta Carlita es tu puto sueño siempre tuve un referente en la vida siempre tuve un referente en la vida y si lo voy a decir abiertamente para que entiendan que el soñar ser artista no es un sueño guajiro el ver a una celebridad ay no 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 ya me quiero meter aquí me voy a meter aquí en medio de ustedes síganse agarrando venga el ver a una celebridad y ver y decir quisiera poder lograr eso no para ti sino para los que están para ti se puede todo esto que que ustedes ven en mí y que gracias por eso y que yo he podido lograr ni siquiera lo hago por mí lo hago porque siempre soy ese era el niño que veía otro niño en telenovelas o en programas y veía una vida galante y yo un día dije mis padres no pueden yo lo voy a lograr queriendo ser un artista y hoy lo logro siendo un artista siendo una persona de negocio que ya no tengo a quien dárselo ves que lo eres pero tengo personas que están detrás de mí que me apoyen y que sé que puedo hacer que ellos lo logren y eso me enorgullece me siento feliz de aparte de poder lograr mi sueño poder ser el apoyo y poder ser un escalón para personas porque yo no digo que por mí lo estén logrando no porque por ellos también yo lo estoy logrando pero soy alguien que le estoy echando ganas en la vida para que ellos también logren cosas que yo no pude ver o no pude lograr entonces pues no sé o sea esto es para mí como un sueño un sueño sí literal si ustedes no creen en los sueños hoy esta persona que están viendo en esta cámara les puede decir que en verdad sí crean porque ahorita se los digo de corazón este niño que está hablando ahorita hace años tuvo siete años y hoy que ni siquiera es el mismo día de hoy porque sé que este programa salió después estoy logrando sueños que jamás creí y yo recuerdo una vez que le dije a mi madre y a lo mejor no tiene nada que ver con esto un día yo vi a Galicia contigo y a lo mejor vas a ver este video y jamás te imaginaste lo que te dije hoy en tu programa pero me acuerdo que un día yo le dije a mi madre yo voy a ser un día un conductor como ella sí refiriéndome a una mujer hoy soy gay hoy soy un hombre que luchó con tal de ser una artista y ser una figura pública como hombre y lo encontró siendo una drag queen siéntanse orgullosos de lo que son y nunca se limiten a lo que van a hacer porque no saben a quién van a apoyar y lo que van a lograr de verdad se los digo ¡uh! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por todo lo que acaban de decir! ¡Gracias por llorar! ¡Gracias por este momento, Pinky! ¡Ay no, aburrita! ¡Gracias! ¡Gracias por estar de verdad por abrir su corazón! Yo me quise meter aquí porque de verdad valoro muchísimo que abran su corazón y que estén contando estas historias porque sé que ha habido momentos en sus vidas complicados y que de pronto la gente puede pensar que todo es felicidad y fantasía y que están maquilladas y tú traes una botarga de burrita y que todo está perfecto pero nunca ven nunca saben como todo el atrás y todo lo que sucede o todo lo que han tenido que pasar para llegar hasta el día de hoy que no fue fácil y les agradezco muchísimo que abra su corazón yo te quiero decir algo te quiero decir algo en verdad ya no me digas muchísimas gracias al equipo de Carlita veníamos con una expectativa de decir no somos te lo voy a decir honestamente yo decía no somos nadie a comparación pero el hecho de estar aquí compartiendo decimos todos somos humanos a todos nos ha dolido algo a todos todos hemos querido lograr un sueño y lo único que les voy a decir es que los sueños se cumplen y que si luchas por tus sueños los vas a hacer realidad y es y te voy a decir algo Carlita estoy agradecido con todo el equipo de Pinky Promise porque jamás había llorado en una entrevista pero como me sentí en casa abrí mi corazón y espero que todos los Pinky Lovers es su casa es su casa aprovechen esto y se amarren los huevos y digan wey no me da miedo de llorar no me da miedo de decir que amo a mi familia no me da miedo ni me causa nada decir wey yo estoy sintiendo algo J eres humano estamos aquí para vivir la vida y te agradezco Carlita no jamás pensé que esto iba a suceder agradezco al equipo de Carlita y a todos de Pinky Promise que nos han hecho sentir en casa tanto que hemos abierto nuestro corazón y hemos dicho cosas que jamás habíamos dicho y Carlita la más y ni nada gracias por compartir sus historias por abrir su corazón Pinky juntas siempre vamos a hacer este Pinky Promise gracias por supuesto Turbo porque yo hace dos años creo que fue de tres como que no había entendido la situación y me encanta poderte ver a los ojos y que todo esto haya estado con tanta claridad y estamos ahorita platicando de la situación que nos pasó y que podamos vernos y que decir wey no pasa nada no pasa nada pasó una situación que ni siquiera era nuestro tema y poderte ver hoy a los ojos y poder decirle a los Pinky Lovers no pasa nada las cosas se pueden solucionar las cosas se pueden resolver hablando se entiende la gente y creo que si hay buena comunicación y el perdón y la humildad es algo muy importante que creo que debe de perdurar y de existir en todo nuestro ay si es cierto no me acordaba oye si es cierto no me acordaba que pasó te tenemos un regalo no me acordaba esto iba a ser desde el inicio ya estoy llori llori bien mormado igual que Carlita y ni modo pero este regalo es para que te conviertas ya esto va a ser como mi programa en una ampona oficial ojo aquí quiero que te conviertas en una verdadera ampona esta noche entonces traje todo un kit de mormadez una almohada para que duermas la gran almohada además traemos chistes ya armados con esto así que escucha el chiste escucha el chiste a ver lo que voy a escucharlo una playera que mandé a ser especialmente rosa no es cierto te voy a decir algo el rosa es lo que menos se nos vende entonces por eso me traje porque sobrada sobrada hermana son chistes hermanos son chistes hermanos veo la playera oficial de una ampona oye me la voy a poner obviamente y además la cinta para que cierres el regalo esta es mía puta y por los pelos locos de las amponas oye pero no me va a entrar con la corona me la quito esto es un sueño esto es un sueño y ese pelo loco que lo puedo usar para el truco claro para lo que quieras hermana no pero para el así claro entre más despeinada mejor te voy a decir algo yo pensaba que ese era para el no hermana entre más despeinada traigas el cotocor la cotorra el cotorro mejor la cotorra no hermana pero tú aunque te veas despeinada mi cotorra no está despeinada porque no traigo nada tú eres perfecta vete a la verga tú eres perfecta no mames oye si te ibas a quitar al final ¿no burrita? ¿quieres que me la quite? no pero espérate espérate vamos a oye ya ando bien peda y se los voy a poner se los paso la idea es que queden paraditos ya ando bien peda animada que tan parados no creo que es así mira ahí ya ahí hay uno a ver voy a poder voy a poder no es así mira espera es lo que trae en el shot es lo que trae en el shot y la queso y ahorita te vas a quitar tu boquita y todo ay ya pude ay 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 ayúdenme grábenlo no te voy a decir algo yo jamás en mi vida he hablado de mi familia jamás porque mi familia no es pública pero eres sincera y eres eres otro pedo que merece merece que la gente sepa esto gracias por eso lo hice falta falta mi amor gracias también turbo gracias gracias haga su pinky promise espérense nuestro shot tú no sé si shot pero lo que sea tráeme a ver a cámara 3 hagamos pinky promise dedito consejo anécdota o algún mensaje que quieran darle a toda la gente que nos está viendo los pinky lovers y a toda la comunidad que la sigue y que son un gran ejemplo para ellos yo primero aquí a cámara 3 yo primero donde está mi esposo yo les quiero decir algo a todos los pinky lovers y los que no sean pinky lovers realmente lucha por tus sueños va a haber muchísima gente que te va a decir que no lo mereces que eres poca cosa que no tienes talento pero realmente lo que tienes que hacer es luchar por tus sueños y lo más importante rodearte de gente que tenga la misma visión y la misma vibra que tú porque yo estoy aquí gracias a Carlita Díaz a Torvalentra Queen que tiene la misma vibra que yo entonces si tú estás en la misma situación únete y pégatele a tu amigo que sea el más positivo y créeme que tu historia de vida va a cambiar les mando un besote a todos los zampones ¡Eso! ¡Bien bonita! Turbulence Turbulence es ella Turbulence tu vida te pido que te la quites y nunca que nunca te importe el que dirán vive tu vida dalo todo y que te valga verga lo que quites de verdad te lo pido por favor así es a vivir la vida gracias Burrita gracias Turbo por toda su fantasía vamos a verte con pelos locos hagan lo que quieran y ahora sí antes de terminar el programa y antes de que me firmen el Mirror of Fame queremos ver a la Burrita se va a dejar ver se va a dejar ver te amo te amo voy a decir algo jamás he dicho jamás he dicho algo fuera de la botarga traes pelo de tizocas pero voy a decir algo a pesar de que esté bellísima jamás estoy pendeja pero voy a decir algo en el espacio que yo me he sentido auténtica respetada y tratada ha sido en Pink Promise y sobre todo ha sido porque le han dado el espacio a porque si algo yo no quiero que me vean llorar porque la gente me ve feliz y si por algo yo sé que a lo mejor ella no me puede creer o no sé pero si yo algo lo he hecho por amor y porque alguien se ha reconocido ha sido por por Turbulence Drag Queen porque porque es mi amiga porque es mi hermana porque merece el respeto de toda la gente y porque es una de las mejores drag queens que tiene México entonces me vale verga lo que me digan a mí me vale verga lo que me critiquen a mí pero siempre hay que tener un respeto y un amor y yo les voy a pedir a toda la gente que me sigue que el amor y el respeto que tengan siempre sea acerca de Turbulence Drag Queen porque sin ella yo no estaría aquí y y si algo yo sé sé hacer es ser agradecida y y agradezco que ella me haya creído y te amo y eres una perra es todo lo que voy a decir y gracias Carlita bien bravo yo creo que Carlita se pusiera la cabeza no porque es parte de parte de si así de tiro loco uno no se puede poner oigan pues yo les quiero agradecer de verdad este gran gran capítulo gracias por darse el tiempo yo sé que es muy complicado gracias por abrir sus corazones gracias por por esta esto que nos acabas de regalar burrita de de mostrar más allá de de tu personaje que amamos y gracias a las dos porque las dos hacen mucha magia y nos divierten mucho nos entretienen y lo que más queremos en el mundo es que justamente haya personas como ustedes gracias que nos estén dando y regalando cosas increíbles gracias a toda la producción sobre todo Susana Unicornia que hoy dio gracias no yo hoy sí que la explotaron hoy Susana Unicornia hoy Susana Unicornia va a cobrar más de lo que cobra regularmente ¿cuántas horas llevamos señor productor? llevamos muchas horas tres tres y media este ha sido de los programas Pinky Lovers para que sepan regularmente los programas son de dos horas y llevamos más de tres horas de programa pero eso quiere decir que lo hemos pasado padrísimo muy de lo último muy a mi nivel muy de lo último muy de lo último gracias de verdad a toda la producción aquí que es Switch que es mi productor mi socio amigo hermano todo a mi Danny Days y a toda la producción que hace posible todo esto o sea no quiero acabar no quiero decir los nombres porque si no se van a ofender si no digo alguno pero todos todos los que hacen posible Pinky Promise gracias por todo el apoyo y gracias sobre todo a los Pinky Lovers que sin ellos no estarían ustedes aquí porque ellos son los que hacen posible cada programa compártanlo denle mucho like tengo aquí los pompones que me están bailando compártanle denle mucho like y nos vemos en el próximo episodio yo no le voy a ir a hacer un pepín si pueden firmarme 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 el mirror ven son tele así protagonistas siempre ser tú mismo se кто mismo oh 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 Mickey Promise Mickey Promise oh 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 Mickey Promise Mickey Promise you see you see you o you see you Viviendo a tu manera, puedes ser quien tú quieras Ser quien tú quieras, a tu manera Yo soy Pinky Girl, soy quien quiero ser Passionista, luz de revista Siempre Pinky, nunca hay Pinky Si lo puedes ver